Muy buenas tardes. Paz y bien. El Colegio Franciscano de la Inmaculada, siempre auspiciado por uno de sus padres, que es Martín Alonso, tenía muchísimas ganas de traer pues a hombres y a mujeres y a gente que vive su fe de una manera muy cercana a la realidad, con unas palabras muy claras, con unas ideas aún todavía más clara, precisamente para que en estos tiempos de dificultad sepamos expresar nuestra fe. El Padre Ángel es un hombre que se ha acercado a la fe y desde la fe ha escrito muchísimo, sobre todo para las familias, pero como ya veréis, él habla, esta mañana ha hablado para los alumnos del colegio y estupendo, genial. Lo que él quiere hacer es simplemente visibilizar, dar papel, espacio a la fe en una realidad tan desafiante en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Así que, sin más preámbulos, insisto, dándole las gracias de un modo especial a Martín Alonso, que es el que ha hecho toda esta movida, dándole las gracias al Colegio de la Inmaculada, que también está aquí su director titular y también la directora, creo que está por aquí, pues agradeciendo también a los frailes de este colegio, pues obviamente que hayan abierto las puertas para este areópago de la fe, donde vamos a disfrutar del Padre Ángel. Sin más preámbulos, un fuerte aplauso y la palabra la tiene él. Me ha gustado lo que ha dicho el Padre, de que vamos a disfrutar del Padre Ángel. No sé si van a disfrutar. Yo tenía unas ganas de venir a Cartagena, después de estar con los huartanos más allá de la cadena. Estuve ayer, me dijeron que dijera eso, la verdad es que no tenía... No tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero bueno, me dijeron que me echara ese comercial. Pues bueno, ¿de qué trata esta charla? Hoy hablé con sus hijos y voy a hablar con ustedes que es igual, solamente que la versión padres de familia, versión adultos. La verdad, si se oye bien por todas partes, sí. No, ¿dónde no se oye? Pues eso es un problema porque tengo el micrófono en la boca, solo me falta comérmelo. A lo mejor acercando la bocina más para allá. O si todo el mundo agarra su silla y se recorren diez metros, cinco metros para adelante. A ver, ¿ya oyen allá atrás? No, todavía no. Ah, ya, perfecto. Ok. Con toda la confianza del mundo, el que no oye... Lo primero que todos tenemos que comprender es que esto no es un problema. No es una conferencia. Yo no doy conferencias y menos formación de los hijos. Cualquiera me podría decir, pues ¿cuántos tienes? Ninguno. Mientras no se demuestre lo contrario. No tengo ni uno. Cualquiera podría decir, ¿y cómo hablas de formación de los hijos si no tienes ni uno? Miren, traje esto que estará a disposición de todos en la mesita que está ahí atrás. Este USB, o como lo llamen, peneta, ¿cómo lo llaman? Memoria. ¿Qué? Pendrive. Pendrive. Traigo este pendrive, que es una maravilla porque lo puedes meter en el coche, en la computadora, se lo injertas a tu marido aquí o a tu mujer y le reseteas todo el cerebro. Es una maravilla esto. En este USB hay todo lo que he dicho en 20 años. Formación de los hijos, intimidad conyugal, el diálogo, perdonar de corazón. Una charla, la verdad, importantísima porque todos tenemos algo que perdonar o alguien a quien pedirle perdón. ¿Pero por qué les digo esto? Porque traigo ahí una charla que se llama, esta charla que les voy a dar ahora, Formación Educación Solamente Doméstica. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. En el USB hay una charla que se llama, Intimidad Conyugal. Pues, ¿qué idea tienes tú de la intimidad conyugal? Es que no doy conferencias. Vengo a hacer una reflexión con ustedes, un examen de conciencia. Ustedes escúchenme y cada quien reflexione, procese, vea si está de acuerdo, si no está de acuerdo y tome los propósitos que todos tenemos que tomar. Estoy haciendo bien las cosas, estoy formando bien a mis hijos, a mis nietos. Me dejan a mis nietos dos meses, un mes, 20 días en el verano, qué sé yo. Los estoy formando o no. No me refiero a si les das galletitas, si los dejaste ir al mar. No, no, estoy hablando de cosas serias. Ahora les voy a decir de qué. Lo que van a oír hoy tiene un solo propósito. No es enseñarles cosas. Lo que van a oír hoy, ya lo oyeron. No traigo novedades. Venimos simplemente a reflexionar y a examinar nuestra conciencia. Estamos haciendo las cosas bien. Tienes que salir de esta charla con un solo propósito. Tengo que mejorar como persona, como marido, como mujer y como padre de familia. Se trata de mejorar, no de aprender. ¿Pensabas que venías a escuchar tres definiciones preciosas sobre la educación de los hijos? No. ¿Venías a escuchar una definición de cómo perdonar o amar más a tu marido o a tu mujer? No. No traigo definiciones, no traigo ciencia. Traigo una simplísima reflexión para que cada quien llegando a su casa vea. De todo lo que dijo este cura, en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo. Esto lo tengo que cambiar. Tengo en mi casa tres hijos, cuatro hijos que son el tesoro más grande que tengo. Yo no me puedo equivocar con ellos. Simplemente no me puedo equivocar. Los hijos son la fuente de las alegrías más grandes de la vida y de los dolores más tremendos. Se metió mi hijo a la droga. Embarazó a la novia. No lo he vuelto a ver. No nos hablamos. Está en el narcotráfico cuando voy a Colombia, cuando voy a México. Soy mexicano, pero no vivo en México. Vivo en un avión, que desgraciadamente no es mío. Tengo que ir al aeropuerto todos los días. Los hijos son la fuente de las alegrías más grandes y de las tristezas y dolores más profundos. A veces, porque nos equivocamos los adultos. Porque no me atreví a apretarme el cinturón, a fajarme los pantalones, a poner orden en la casa, a llamar las cosas por su nombre, a decirle a mis hijos que sí y que no. Ya después, a los 18 años, tienen toda la libertad del mundo. Eres un adulto, vete de la casa. Bueno, en este país creo que se van de 30 años. Italia es el país más mamón del mundo. Así lo llaman, el país más mamone del mundo. En Estados Unidos los hijos se van de la casa a los 18 años, los corren. En México a los 24, creo que aquí a los 30. En Italia a los 35, creo que se van de la casa ya siendo abuelos. Es una cosa impresionante. Pues bueno, que se vayan de tu casa, habiendo recibido de ti todo lo que se tiene que recibir. Y las cosas claras. Además, España es un país en el que al pan pan y al vino vino, no lo cambien. Nos están cambiando el cerebro. En lugar de pan pan, vino vino, no hombre no. ¡Relativismo! Que cada quien piense y haga lo que le dé la gana. Ahora les voy a contar de qué estoy hablando. Pero bueno, decíamos, esto es una renovación como persona, como papás y como marido y mujer. Veo que aquí hay gente ya de una cierta edad. Y se pueden preguntar, después de 40 años de casado, de 50, me tengo que seguir renovando y creciendo como persona y como marido, mujer y como papá hasta el último día de tu vida. Hasta el último. Nunca dejen de amar y de crecer y de formar. El otro día me pidieron en México que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. La parejita que me lo pidió cumplían 72 años de casados. ¡72! Parecían dos momias de Egipto. ¡Impresionante! Pero felices los dos hasta adelante, renovándose. Delante de hijos, nietos y bisnietos. ¿Se imaginan cuando escuché que se dijeron mutuamente? Y prometo serte fiel. ¡Ja, ja, ja! Yo hasta pensé. Habrá de otra. Pero qué maravilla encontrarte gente que delante de los hijos, los nietos, se renuevan su amor. ¡Qué maravilla! Hoy que dicen que los matrimonios duran 5 años. Mentira. ¿Qué matrimonios conoces? Los que yo conozco, muchísimos, duran 40 y 50 años. Ayer estuve con dos matrimonios en una cena. Uno cumpliendo 47, el otro 39. Y vienen a mí y me dicen que hoy el amor dura 3 años. No es cierto. Te dejes de engañar. Aquí debe haber matrimonios preciosos. No me extraña que haya matrimonios. En dificultad, matrimonios que ya se acabaron, nadie te juzga. Pero de que existe lo otro, existe. Pues bueno. Formas y educas o solamente domesticas. Un esquema simplísimo. Tres palabras que hoy todos tienen que distinguir perfectamente. Domesticar, educar y formar. ¿Qué es domesticar? Yo he visto osos andando en bicicleta. He visto focas tocando la trompeta. En Cancún he ido con delfines que te sacan del agua y saltan y le pegan a una pelota, a un balón, etc. ¡Qué maravilla! ¡Qué delfines tan inteligentes! ¡Qué foca tan inteligente! ¡Inteligente, eh! ¡Domesticada! ¡Te doy un pescadito y tocas la trompeta! ¿Por qué les digo esto? Porque hoy, desgraciadamente, hay muchos papás que solamente se dedican a domesticar a los hijos. Siéntate, párate, acuéstate, no cruces la pierna así, crúzala, vístete, cámbiate ese pantalón, lávate los dientes, no hables con la boca llena, así no se agarra el plato, así no se agarra el tenedor, deja la mochila aquí, los tenis allá, métete a bañar, apaga la tele. Cinco mil indicaciones al día. Estas mamás, que yo las llamo mamá metralladora, llegan a su casa... ...soltando ráfagas... ...lo tienes que hacer, eres madre de familia, lo tienes que hacer, ...bañate, lávate, cámbiate ese pantalón, boléate los zapatos. Lo tienes que hacer, eres mamá, eres papá. Pero es el primer escalón. Hay gente que cree que con eso ya la hizo. Es el primer escalón. Ciertamente es el más impresionante, cuando ves a un niño... ...bien vestido, bien peinado, camina correctamente. Qué bien formado está, no me digas. ¡Domesticado! El otro día fui a una casa, toco el timbre... ...me abre una niña de ocho años y me dice, nada más verme... ...hola padre, cómo está, mucho gusto, qué bueno que vino... ...por favor, pase, acomodes, esta es su casa. Yo pensé, le metieron un chip aquí, la domesticaron toda la tarde... ...cuando llegue el padre, te lo quedas viendo así bien recta... ...le das la mano y le dices todo esto. Claro, da la impresión de la niña más formada del mundo, domesticada. El otro día fui a otra casa, toco el timbre... ...me abre la puerta un niño de nueve años... ...con la raya hecha con transbordador, compás y escuadra... ...y medio bote de fija pelo encima... ...qué bien formado, formado... ...domesticado, qué bien peinado... ...pregúntale a un tío que tenga cincuenta años de casado... ...o cincuenta años dirigiendo una empresa... ...cómo le hiciste para perseverar cincuenta años... ...en el matrimonio o en tu empresa... ...es que siempre me peinaba muy bien... ...no me digas... ...son dos cosas completamente diferentes... ...entonces sí, papás, mamás... ...domestiquen a sus hijos... ...pero es el primer paso... ...el otro día... ...en México... ...una maestra... ...ustedes saben que en México... ...hay unas diferencias sociales... ...de ahí vengo yo... ...tremendas... ...el que tiene todo... ...el que tiene medio... ...y el que no tiene nada... ...una maestra... ...quiso explicarles a los niños de doce, trece años... ...qué significa que nadie puede tener todo... ...explicó el concepto... ...y después les dijo... ...¿o hay alguien que tenga todo? ...levanta la mano Paquito... ...mis, nosotros tenemos todo... ...¿por qué Paquito? ...porque tenemos una casa de dos mil metros... ...con mil quinientos metros de jardín... ...diez televisiones... ...tres perros... ...cuatro motos... ...cinco coches... ...tenemos un edificio de cuatro pisos... ...es una clínica de mi papá... ...y tenemos casa en Cancún y en Puerto Vallarta... ...tenemos todo... ...le dice la mis... ...¿y tienen avión? ...no, avión no... ...ah, pues no tienen todo... ...nadie tiene todo... ...entiéndelo... ...nadie tiene todo... ...levanta la mano Fernandito... ...nosotros sí mis... ...¿por qué? ...porque tenemos una casa de dos mil metros... ...con un jardín de mil quinientos... ...con cinco hoteles... ...cuatro perros... ...seis coches... ...tenemos el Mercedes... ...tenemos la Roulette... ...tenemos... ...una casa en Houston... ...y otra en Denver, Colorado... ...y vamos a esquiar... ...y mi papá tiene una avioneta... ...y nos lleva de vez en cuando a dar vueltas... ...y dice la mis... ...¿y tienen barco? ...no, barco no... ...nadie tiene todo... ...entiéndalo... ...nadie tiene... ...dice Pepito... ...nosotros sí mis... ...¿por qué Pepito? ...porque el otro día... ...mi hermana de 18 años... ...trajo al novio a la casa... ...a presentárselo a mis papás... ...entró el novio a la casa... ...un tío de estos que se peinan así... ...argolla en la nariz... ...complejo de toro... ...piercing... ...arete... ...tatuado... ...pantalones a media hasta... ...rotas las rodillas... ...cuatro pelos aquí... ...y fumando... ...mi papá lo vio... ...y nos dijo... ...esto es lo único... ...que nos faltaba... ...mira... ...domestando... ...no aplaudan... ...no aplaudan... ...no aplaudan... ...aplausos... ...al final... ...cuando yo ya no esté... ...nos... ...nos distraemos... ...y nos quitamos tiempo... ...lo único que nos faltaba... ...domestica a tus hijos... ...porque hay gente que hace de la vida... ...tatuaje... ...peinados... ...piercing esto... ...lo otro... ...domesticalos... ...domesticalos... ...no te puedes presentar así... ...esos tiempos ya cambiaron... ...esas... ...como sea... ...protestas... ...yo me visto... ...como me da la gana... ...no... ...pero cuando logres todo eso... ...apenas están domesticados... ...segundo paso... ...segundo nivel... ...educa a tus hijos... ...y qué es educar... ...la gente solamente conoce... ...el primer significado... ...de la palabra educación... ...ustedes lo conocen... ...qué es educación... ...cede el paso... ...gracias... ...y por favor... ...con permiso... ...pase usted... ...ayuda a los ancianos... ...come... ...como Dios manda... ...no hables con la boca llena... ...el otro día di una charla... ...y en segunda fila... ...una señora contestó el teléfono... ...perdón que se lo diga... ...ni la más mínima educación... ...tienes a tu madre enferma... ...estás en una conferencia... ...en cualquier momento... ...se puede morir... ...lo entiendo... ...te quedas hasta atrás... ...cómo te sientas... ...en segunda fila... ...y sacas el teléfono... ...bueno... ...qué pasó... ...no me digas... ...qué barbaridad... ...no me lo había imaginado... ...no te preocupes... ...ya voy... ...y todo el mundo ahí viene... ...y está aquí... ...el otro día di una charla... ...sobre el perdón... ...es la que les digo... ...que es mi charla... ...de las más complicadas... ...perdonar y sanar... ...perdonar y justicia... ...perdonar un adulterio... ...perdonar violencia... ...no es fácil... ...una plática... ...complicada... ...todo está ahí en el material... ...en primera fila... ...yo hablando de perdonar un adulterio... ...y una señora con un sándwich... ...le tuve que decir... ...perdón señora... ...¿quién le dijo que esto era Batman 4?... ...no estamos en el cine... ...palomitas... ...refresco... ...popcorn... ...¿qué quieres?... ...estamos hablando de temas... ...gravísimos... ...la más mínima... ...educación... ...pero la gente no conoce... ...el segundo significado... ...de la palabra educación... ...¿sabes qué significa educar?... ...viene del latín... ...educere... ...sacar de adentro... ...¿por qué te digo esto?... ...padres de familia... ...sorpresota... ...¿sabían ustedes... ...que ustedes a sus hijos... ...no les dieron... ...nada... ...más que oportunidades?... ...todo niño que viene al mundo... ...niño, niña... ...viene con todo aquí... ...y aquí... ...corazón y cabeza... ...todos tus dones... ...no te los dieron tus papás... ...¿qué hacen los papás?... ...te mando al colegio... ...al inglés... ...al francés... ...a los caballos... ...te compro una guitarra... ...un piano... ...te meto al inglés... ...te meto a hacer fútbol... ...te abro el amplísimo... ...abanico de posibilidades... ...te meto a la universidad... ...pero yo no toco... ...ni tu corazón... ...ni tu inteligencia... ...por eso... ...en una misma familia... ...con los mismos papás... ...el hijo mayor... ...es un tipazo... ...para las matemáticas... ...el segundo... ...es un pelmazo... ...¿cómo es posible?... ...vienen los dos... ...del mismo... ...de los mismos papás... ...el tercero... ...juega de maravilla... ...fútbol... ...el otro... ...es un patanata... ...¿qué quieres que te diga?... ...vienen de los mismos papás... ...sí... ...pero es que los papás... ...no le dan a sus hijos... ...los dones... ...miren... ...para que entiendan... ...de qué estoy hablando... ...ustedes ya me entendieron... ...Messi... ...Maradona... ...Cristiano Ronaldo... ...Ronaldiño... ...Pelé en su tiempo... ...Hugo Sánchez... ...que fue pichichi... ...aquí cinco años... ...cada uno el mejor... ...en su tiempo... ...sus papás... ...los enseñaron... ...a jugar fútbol... ...no... ...no... ...no sabemos... ...ni quién es la mamá de Messi... ...no sabemos ni quién es... ...sólo Dios sabe quién es... ...los mejores cantantes... ...Plácido Domingo... ...Pavarotti... ...en paz descanse... ...Rafael... ...su mamá enseñó a cantar a Rafael... ...no sabemos ni quién es... ...alguno lo sabrá... ...¿quién te dio tus dones? ...Dios... ...yo no creo en Dios... ...mamá naturaleza... ...como la quieras llamar... ...pero cada niño que viene al mundo... ...viene con todo aquí y aquí... ...¿qué hicieron los papás? ...a abrirles el abanico... ...papás... ...ayuden a sus hijos... ...a sacar... ...lo mejor de ellos... ...que saquen todo... ...para que me entiendas... ...Tomás Alva Edison... ...mil doscientos... ...inventos... ...patentados... ...a su nombre... ...su mamá... ...habrá inventado... ...aunque sea un matamoscas... ...nada... ...¿qué es educar? ...dales todas las oportunidades... ...que puedas... ...con los medios que puedas... ...no te puedo mandar a Harvard... ...no te puedo comprar... ...unos tenis Nike... ...no te voy a comprar... ...el iPhone... ...10... ...hombre no... ...lo que yo... ...tu padre... ...tu madre... ...te pueda dar... ...pero sobre todo... ...te doy amor... ...exigencia... ...límites... ...presencia... ...cariño... ...llamadas de atención... ...para que saques... ...lo mejor de ti... ...y tercera palabra... ...arijimos... ...domesticar... ...educar... ...tercero... ...formar... ...¿qué es formar a una palabra... ...a una persona... ...aquí entramos en problemas... ...porque... ...nos han acostumbrado... ...nos han dicho... ...de hace 80 años... ...que formar a una persona... ...es mandarla al mejor colegio... ...a la universidad... ...y es la mentira más grande del mundo... ...en la ciudad de donde yo vengo... ...hay un cardiólogo... ...que es un espectáculo... ...estudió en México... ...se graduó... ...en Estados Unidos... ...e hizo un posgrado... ...en Barcelona... ...es un monstruo de cardiólogo... ...casi resucita gente el tío... ...y tiene cuatro matrimonios... ...se ve que le tocó un corazón sote... ...el mejor cardiólogo del mundo... ...le ha echado a perder la vida... ...a tres mujeres... ...y a cinco hijos... ...dos de sus hijos... ...no quieren ni hablar con él... ...papá eres un desgraciado... ...ah... ...pero es el mejor cardiólogo del país... ...y de los mejores del mundo... ...¿quién te dijo que formarse... ...era ir a la universidad?... ...nos... ...además... ...nos tienen completamente confundidos... ...voy a poner sólo dos... ...tres botones de muestra... ...miren esta charla... ...la di en un congreso... ...cinco horas y media... ...me dijeron que aquí no pase de cuatro... ...ja, ja, ja... ...no es cierto... ...la di en un congreso... ...cinco horas y media completa... ...está ahí... ...aquí nada más pongo botoncitos de muestra... ...miren qué interesante... ...ideologías... ...cómo nos tienen confundidos... ...qué es una ideología... ...ideología nazista... ...yo soy mejor que tú... ...mi raza es mejor que la tuya... ...y por tanto... ...todos los que no sean de mi raza... ...a la basura... ...esta preciosa idea... ...costó cincuenta y cinco millones de muertos... ...seis en un campo de concentración... ...porque yo soy mejor que tú... ...si yo les dijera a ustedes... ...que yo soy pro-Hitler... ...o pro-Nazi... ...me sacan a patadas de aquí... ...ideologías... ...qué asco... ...comunismo... ...no tienes derecho a la propiedad privada... ...una cosa es comunismo... ...otra cosa es socialismo... ...otra cosa es populismo... ...hay cosas que tienen sus puntos... ...buenos a favor... ...pero el comunismo... ...así radical... ...no tienes propiedad privada... ...yo te digo que estudias... ...en qué trabajas y qué haces... ...no te gusta... ...te mando a un gulag... ...tuvo muchísimos más muertos... ...las purgas estalinistas... ...se habla de 60 millones de muertos... ...en qué condiciones... ...en campos de concentración... ...por una ideología... ...el comunismo... ...papá-estado... ...yo te digo cómo... ...dónde y cuándo vives... ...si yo les dijera ahorita... ...que soy pro-Stalin... ...me sacan a patadas del colegio... ...en cambio... ...cuál es la ideología hoy de moda... ...la ideología del género... ...grábense bien lo que voy a decir... ...a un homosexual... ...a una lesbiana... ...respeto absoluto... ...eres hijo de Dios... ...tienes toda la dignidad... ...derechos... ...deberes... ...qué te pasó... ...qué no te pasó... ...lo sabes tú... ...así estás desde chiquito... ...o te hiciste de grande... ...no lo sé... ...no me interesa... ...yo no juzgo a nadie... ...absoluto respeto... ...pero lo que es un asco... ...un asco... ...ideología de género... ...sabían que en Nueva York... ...se aprobó... ...hace un año... ...una ley que dice... ...cuando nazca un niño... ...ya no puedes poner... ...si es niño o niña... ...déjalo... ...pone X... ...se pone X... ...cuando crezca... ...que decida... ...qué quiere ser... ...¿de qué estamos hablando? ...hace 70 años... ...cuando una mujer... ...estaba embarazada... ...no sabía... ...si venía niño o niña... ...era una sorpresa... ...cuando nacía... ...ah... ...fue niña... ...fue niño... ...qué bonito... ...de 50 años para acá... ...se sabe en el cuarto mes... ...de 5 años para acá... ...se sabe después de 17 años... ...ja, ja, 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 ja... ...oye... ...¿qué fue? ...no sabemos... ...nos lo va a decir... ...la próxima semana... ...mira... ...que una persona... ...tenga atracción... ...a su mismo sexo... ...¿qué quieres que te diga? ...respeto absoluto... ...respeto... ...pero que me digas... ...lo que está pasando ahorita... ...en los colegios de Estados Unidos... ...y próximamente en España... ...se lo aseguro... ...un día al año... ...los niños... ...tienen que venir vestidos de niñas... ...y las niñas de niños... ...ya lo tuvimos en México... ...el día de la diversidad... ...¿por qué? ...soy niño... ...¿por qué me vistes de niña? ...para que entiendas la diversidad... ...¿de qué estás hablando? ...ideologías... ...una persona en su vida... ...de pronto descubre... ...que le gustan los hombres... ...le gustan las mujeres... ...mira... ...¿quién soy yo... ...para decirte que estás mal? ...pero ideologizar a los niños... ...nos están engañando a todos... ...el otro día estaba yo en Nueva York... ...mentira... ...en Seattle... ...y participé en un debate... ...en donde... ...gras a Dios... ...yo ahí era oyente... ...oyente... ...sale una mujer de 25 años... ...preciosa... ...cuerpazo... ...guapísima... ...y dicen... ...¿ven mi cuerpo de mujer... ...mi cara de mujer... ...soy un hombre atrapado... ...en el cuerpo de una mujer... ...dentro de mí hay un gran hombre... ...cuando tenía 5 años era niño... ...a los 12 era un jovencito... ...a los 18 un muchachito... ...ahorita tengo 25 años... ...soy un hombre atrapado... ...en el cuerpo de una mujer... ...y por tanto... ...hablaba de que se quiere casar mujer con mujer... ...el que estaba dirigiendo la historia esta... ...le dijo... ...mira... ...tú en tu vida puedes ser lo que quieras... ...pero... ...no vamos a cambiar la biología por ti... ...por mí... ...si quieres... ...dentro de ti puede haber un gran caballo... ...si quieres... ...pero no vamos a cambiar la biología por ti... ...hay hombres y mujeres... ...no... ...hay 17 géneros... ...no me digas... ...siguiendo tu argumento... ...yo mañana me puedo inscribir al torneo de Vox... ...Mundial... ...contra las mujeres... ...oye... ...como crees... ...tienes cuerpo de hombre... ...ves mi cuerpo de hombre... ...dentro de mí hay una gran mujer... ...no me digas... ...me meto al tenis... ...al Julián Garros... ...contra las mujeres... ...oye... ...no seas imbécil... ...tienes piernas y brazos de hombres... ...dentro de mí hay una gran mujer... ...mira... ...dentro de ti puede haber un camello... ...si quieres... ...pero nada más hay dos sexos... ...o eres hombre... ...o eres mujer... ...y ahí no se cambia... ...porque en otros sentidos... ...lo cambiamos... ...quieren que les haga una confesión... ...yo también fui un hombre... ...atrapado en el cuerpo de una mujer... ...pero mi mamá me dio a luz... ...y soy el hombre más feliz del mundo... ...todos fuimos personas... ...atrapados en el cuerpo de una mujer... ...pues sí... ...pero esto que nos quieren meter ahorita... ...si tienes un hijo... ...si tienes una hija... ...con problemas... ...con esto... ...con lo otro... ...que piensa que tal... ...ni quien la juzgue... ...pero que nos lo quieran imponer... ...y que te digan que tienes que probar... ...y te tienes que vestir... ...y tienes que hacer... ...estamos viviendo ahorita... ...en el tiempo del relativismo... ...y de las ideologías... ...y les voy a contar... ...todo esto que les estoy diciendo... ...se lo resumo en un librito... ...que ustedes leyeron... ...cuando eran niños... ...yo también... ...se llama... ...el traje nuevo del emperador... ...es de Julian Anderson... ...si no me equivoco... ...un emperador estaba... ...cansado... ...harto... ...de vestirse todos los días... ...de seda, lino, púrpura... ...piedras preciosas... ...llamó a sus astres... ...y les dijo... ...háganme un traje... ...pero diferente... ...estoy cansado de vestirme así... ...se presentaron 20 astres... ...con más seda, lino, púrpura... ...como ninguno lo satisfacía... ...se presentaron dos astres... ...muy inteligentes... ...y le dijeron... ...majestad... ...traemos una tela... ...completamente diferente... ...a todo lo que usted conoce... ...¿por qué? ...porque es completamente... ...invisible... ...solamente la podemos ver... ...los inteligentes... ...el rey dice... ...a ver... ...le abren un cofrecito... ...le sacan la tela... ...la tela no existe... ...pero le hacen así... ...mire... ...mire qué tela... ...el rey no ve nada... ...pero no puede aceptar... ...que es un idiota... ...y dice... ...qué colores... ...qué tela... ...llama a sus tres consejeros... ...y les dice... ...qué les parece esta tela... ...completamente invisible... ...que solamente podemos ver... ...los inteligentes... ...los tres idiotas... ...se quedan así... ...no ven nada... ...y dicen... ...qué pliegues... ...qué textura... ...ya está... ...háganme un traje... ...le toman medidas... ...y se van... ...y se presentan... ...un mes después... ...justo el día del desfile del rey... ...por todo su reino... ...y le dicen a todo el pueblo... ...no... ...no faltes al desfile del rey... ...por todo... ...el pueblo... ...el rey vendrá vestido... ...con un traje... ...completamente invisible... ...que solamente podremos ver... ...los inteligentes... ...todo el pueblo a la plaza... ...llegan estos dos... ...al castillo... ...y le dicen... ...majestad... ...quítese... ...todo... ...lo dejan como vino al mundo... ...lo empiezan a vestir... ...con el traje invisible... ...el rey no ve nada... ...pero mete piernas y brazos... ...y ya quedó... ...se abren las puertas del palacio... ...salen caballos... ...dromedarios... ...y de pronto aparece... ...la plataforma del rey... ...cuando lo ven salir... ...tal cual... ...nada más con su corona... ...y agarrando así su cetro... ...nadie quiere aceptar... ...que es idiota... ...y comienzan los comentarios... ...que bien se ve... ...que bien le queda... ...que colores... ...pero... ...el rey pasa delante... ...de un niño de cinco años... ...y como los niños... ...no saben decir mentiras... ...el niño grita... ...el rey va encuerado... ...el rey se da cuenta... ...de que lo vieron... ...la de idiota... ...se tapa como puede... ...para atrás... ...y se acabó el desfile... ...y el libro... ...este librito... ...que leí hace cuarenta años... ...me volví a topar con él... ...hace diez... ...lo leo... ...otra vez... ...rapidísimo... ...te lo ves en veinte minutos... ...y me quedo pensando... ...el tío... ...que escribió este libro... ...es un profeta... ...de nuestro tiempo... ...nos ha retratado... ...al setenta por ciento... ...de la humanidad... ...setenta por ciento... ...de este mundo... ...vamos por la calle... ...completamente desnudos... ...o semidesnudos... ...de valores... ...creyendo que estamos vestidos... ...con unos valores... ...que solamente podemos ver... ...los inteligentes... ...¿a qué me refiero? ...cuatro botoncitos... ...ahí te va... ...el aborto... ...estás esperando un bebé... ...que no lo quiero... ...viene enfermito... ...no me di cuenta... ...se me rompió el condón... ...tengo dieciocho años... ...ya tengo cuatro... ...no me alcanza la economía... ...aborta... ...no, pero ya tiene tres meses... ...aborta... ...tiene siete meses... ...aborta... ...qué inteligentes somos... ...Hillary Clinton dijo... ...qué inteligente mujer... ...si yo gano... ...se podrá hacer el aborto... ...en mi país... ...hasta el noveno mes... ...vayan a sear... ...hasta el noveno... ...es decir... ...cuando faltan cuatro días... ...para que la criatura salga... ...mátalo... ...no te van a decir... ...mátalo... ...esa palabra no se usa... ...no es políticamente adecuada... ...se dice... ...interrupción del embarazo... ...yo puedo interrumpir mi desayuno... ...y mi comida y mi cena... ...puedo interrumpir esta conferencia... ...dos minutos... ...salgo, llamo por teléfono y regreso... ...puedo interrumpir un embarazo... ...y después sigo... ...a nombre de la inteligencia... ...estamos haciendo cada estupidez... ...miren... ...hace 50 años... ...cuando una mujer estaba embarazada... ...iba al médico... ...le ponían un aparato en la panza... ...y en una pantalla negra... ...con cosas verdes... ...medio se veía... ...el médico te decía... ...mira, está moviendo la pierna... ...¿cuál pierna?... ...no se veía nada... ...es niño... ...es niña... ...como supiste... ...no se veía nada... ...mira, está moviendo el corazón... ...¿cuál corazón?... ...incluso te decían... ...vienen dos... ...¿cuáles?... ...no veo nada... ...unas cosas así... ...hoy... ...vemos a los bebés... ...en el vientre de su madre... ...completitos... ...perfectos... ...chupándose el dedo... ...sabemos cuando salen las huellas digitales... ...cuando empiezan a expandirse los pulmones... ...cuando comienza a latir el corazón... ...sabemos el tipo de sangre que traen... ...sabemos si viene con una enfermedad o no... ...sabemos todo y vengo yo y te digo... ...mátalo... ...yo estudié bioética en Roma... ...un día me tocó ver un aborto en televisión... ...a los ocho meses y medio... ...si tienes curiosidad... ...y agallas... ...llegando hoy a tu casa... ...métete a la computadora... ...en Google... ...y pon... ...nacimiento parcial... ...si no te sale nada... ...pon... ...parcial birth... ...nacimiento parcial... ...¿y eso qué es?... ...¿qué pasa si una mujer... ...a los ocho meses y medio de embarazo... ...decide abortar?... ...muy sencillo... ...traigan a la mujer... ...los bebés vienen de cabeza... ...perfecto... ...le meten una cuerdita a la mujer... ...le amarran los pies... ...lo voltean al niño... ...dentro... ...todo se ve... ...lo voltean... ...lo empiezan a sacar... ...vivo... ...no estoy hablando de cuchillos... ...le amarran los pies... ...y lo sacan vivo... ...antes de que salga la cabeza... ...cuando ya salió todo... ...menos la cabeza... ...llega un inteligente... ...con un bisturí... ...y se lo mete aquí... ...no fue asesinato... ...no... ...fue un nacimiento parcial... ...no había salido la cabeza... ...si hubiera salido la cabeza... ...y yo lo ahorco... ...soy un asesino... ...no salió la cabeza... ...nunca nació... ...nacimiento parcial... ...métete a Google... ...¿quién inventó esta estupidez?... ...no sabemos... ...digo, sí sabemos... ...lo aprobó el señor Bill Clinton... ...lo quitaron los Bush... ...lo puso Obama... ...lo quitó Donald Trump... ...que sigue... ...ve aseado... ...hasta el noveno mes... ...faltando tres días... ...para el nacimiento... ...eh... ...no sé si tienes en mente... ...ahorita un bebé... ...tu prima... ...tu cuñada... ...tu hermano... ...o tuyo... ...un bebé que tenga... ...cinco días de nacido... ...regrésalo... ...diez días... ...al vientre de su madre... ...¿cómo lo puedes matar?... ...¿qué diferencia hay entre un niño... ...de quince días... ...y de diez días antes de nacer?... ...cientos cincuenta... ...¿y qué diferencia hay con un siete mesino?... ...doscientos cincuenta gramos... ...es una persona... ...y con un tío que tiene cuatro meses... ...en el vientre de su madre... ...pues la diferencia será un kilo... ...y que no se han inflado los pulmones... ...el otro día estuve en un hospital... ...bendiciendo a un niño que nació de cinco meses... ...hoy la ciencia puede hacer unas cosas... ...y si tuviera un mes... ...es curioso... ...en España está en extinción... ...el águila real... ...yo me subo a un árbol... ...y tiro dos huevos de águila al suelo... ...y me voy al bote... ...y si yo digo... ...oye no eran águilas... ...eran dos huevos... ...se me antojó echarme unos huevos rotos... ...me van a decir... ...imbécil... ...eran dos águilas... ...no... ...eran dos huevos... ...no seas idiota... ...eran dos águilas... ...venían dos águilas... ...en cambio con un bebé... ...no... ...no era un bebé... ...era un embrión... ...nos están cambiando aquí... ...todo... ...y todos a nombre de la inteligencia... ...ahí te va... ...la eutanasia... ...tienes en tu casa un abuelito... ...de estos que ya no ve... ...ya no oye... ...cumplió 93 años... ...no camina... ...tanque de oxígeno... ...huele medio mal... ...pañal de adulto... ...enfermera... ...¿qué haces con un tío así en tu casa?... ...inyéctale algo... ...y mándalo a la otra vida con caridad... ...¿qué haces con un abuelo así en tu casa?... ...nadie te va a decir... ...mátalo... ...te van a decir... ...eutanasia... ...morir bien... ...qué curioso... ...en los últimos 15 años... ...tres películas han ganado mejor película del año... ...en Estados Unidos... ...Million Dollar Baby... ...una mujer que... ...boxeando... ...un accidente... ...etcétera, etcétera... ...queda en cama... ...mátala... ...en este país... ...la vieron ustedes seguramente... ...mar adentro... ...después te enteras... ...que la familia del que estaba enfermo... ...quería cuidarlo... ...y lo amaban... ...la amiguita lo mató en secreto... ...tuvieron que pasar 10 años... ...para que esta mujer saliera a la luz... ...hasta que prescribiera... ...el asesinato de una persona... ...aunque él lo hubiera pedido... ...oigan, yo puedo pasar por un momento en mi vida... ...en que digo... ...me quiero morir... ...hay gente que se suicida... ...hay papás que se suicidan... ...y dejan tres hijitos... ...y dice... ...espera, ¿por qué lo hiciste? ...yo te pensaba ayudar... ...yo te puedo cuidar... ...todos pasamos por un momento malo en la vida... ...ayer di una charla en Murcia... ...un tío de 16 años... ...de 17 años se suicidó... ...dejó una carta que dice simplemente... ...papás... ...vosotros no sois culpables... ...no quiero vivir... ...se tiró del quinto piso en el colegio... ...o algo así... ...ayer cené con el sacerdote encargado del colegio... ...no hay culpables... ...¿qué harías tú papá por un hijo tuyo... ...que se siente en depresión... ...que quiere morirse... ...que tal... ...lo sacas adelante... ...como sea... ...¿qué haces con un enfermo de 50 años... ...o 60... ...que siente que su vida no tiene sentido... ...por amor... ...te saco adelante... ...no... ...mejor inyectale algo... ...y mándalo a la otra vida... ...y deshazte... ...de un problema económico... ...y no sé qué más... ...nos están engañando... ...y todo aprobado... ...la última película fue... ...eh... ...You Before Me... ...una cosa así... ...la novia que mata al novio... ...porque el novio le pide... ...ya no quiero vivir... ...y les voy a poner un... ...un botoncín de muestra... ...de los chiquitos así... ...tonterías... ...de las que ya... ...muérete de risa... ...el condón... ...hace... ...setenta años... ...no existían condones... ...marido y mujer tenían... ...en su vida... ...mil veces... ...intimidad conyugal... ...de las cuales nacían... ...tres hijitos... ...mi abuelita... ...diecisiete... ...eran otros tiempos... ...no había televisión... ...venga... ...a darle... ...se inventa el condón... ...hace setenta años... ...y qué impresionante... ...cuando nos damos cuenta... ...para qué sirve el condón... ...¿quién te dijo... ...que el sexo... ...tiene que ser... ...marido y mujer... ...acuéstate con tu secretaria... ...¿cómo crees... ...la voy a embarazar... ...ponte un condón... ...vete a una casa de citas... ...con mujeres... ...¿cómo crees... ...me voy a infectar... ...ay no seas tonto... ...ponte un condón... ...sus hijos... ...de diecisiete años... ...todavía en el colegio... ...me quiero acostar... ...con mi novia... ...o con mi amiga... ...somos... ...sex friends... ...oye... ...¿cómo crees... ...la vas a embarazar... ...no no seas idiota... ...ponte un condón... ...el condón... ...es la solución... ...a todos los... ...problemas afectivos... ...y pasionales... ...de una persona... ...pero qué curioso... ...desde que se inventó... ...el condón... ...hace setenta años... ...sigue habiendo... ...millones y millones... ...de abortos al año... ...en el mundo... ...millones de madres solteras... ...millones de enfermedades... ...solamente nos enteramos... ...cuando son los famosos... ...como Freddie Mercury... ...que salió su película... ...el año pasado... ...ah mira... ...sí murió de sida... ...sí pero es el famoso... ...sabes cuánta gente... ...mueve de sida... ...cuánta gente... ...tiene enfermedades... ...venéreas... ...si el condón... ...se inventó hace... ...setenta años... ...no que era la solución... ...de todos los problemas... ...setenta años... ...a mí me pasó... ...una cosa espectacular... ...hace... ...veinte años... ...iba yo... ...en mi coche... ...en Guadalajara... ...México... ...un cartel... ...impresionante... ...que dice... ...condón... ...en la calle... ...la calle principal... ...condones... ...troyans... ...no salgas... ...sin ellos... ...yo me quedé... ...helado... ...de la agresividad... ...del eslogan... ...no salgas... ...sin ellos... ...hasta pensé... ...qué desastre... ...no traigo... ...ni uno... ...cuando yo tenía... ...quince años... ...mi mamá salía... ...al balcón... ...y me gritaba... ...ángel... ...no salgas... ...sin jersey... ...hoy... ...no salgas... ...sin condones... ...hace diez años... ...tengo cincuenta y tres... ...hace diez años... ...me invita un amigo... ...a cenar... ...llega la señorita... ...con la cuenta... ...mi amigo... ...saca la cartera... ...para pagar... ...y cuando la abre... ...caya un condón... ...en la mesa... ...del restaurante... ...al lado... ...de mis huevos rancheros... ...lo veo... ...y le hago así... ...¿qué haces? ...¿no te da vergüenza... ...traer un condón... ...en la cartera... ...no te va a dar vergüenza... ...recogerlo... ...pasé los cuarenta... ...segundos... ...más dramáticos... ...y patéticos... ...de mi vida... ...imagínense... ...yo vestido así... ...la señorita... ...parada ahí... ...viendo... ...la cuenta... ...el condón... ...la cuenta... ...mi amigo... ...jalando el condón... ...así por debajo... ...del mantén... ...yo... ...viendo a la... ...la señorita... ...mi amigo... ...el condón... ...la cuenta... ...la señorita... ...pensando... ...¿qué están haciendo aquí? ...este señor... ...un condón... ...y un cura... ...yo le dije... ...imbécil... ...pagas tú... ...por idiota... ...me salió... ...el estacionamiento... ...cuando salió él... ...le preguntó... ...¿me puedes decir... ...qué está haciendo... ...un señor casado... ...con tres hijos... ...de cuarenta y tres años... ...con un condón... ...en la cartera... ...respuesta... ...magistral... ...decimos en México... ...por si salta... ...una liebre... ...yo no sabía... ...que las mujeres eran liebres... ...si se me avienta... ...una amiga... ...si me encuentro... ...un compadre... ...si se me antoja... ...mi jefe... ...nunca salgas a la calle... ...sin un condón... ...saben ustedes... ...qué hay que decirles... ...a sus hijos... ...un condón... ...te protege... ...de un acto... ...diez condones... ...te protegen... ...de diez actos... ...ningún condón... ...protege... ...la voluntad... ...el amor... ...el corazón... ...hoy tengo condón... ...me lo pongo... ...mañana no tengo condón... ...y estoy contigo... ...nos estamos despidiendo... ...me voy a ir quince días... ...a... ...China... ...quiero estar contigo... ...y acostarme contigo... ...pero no tengo condón... ...va... ...por una vez... ...no pasa nada... ...miren... ...todos los que tienen SIDA... ...o cualquier enfermedad... ...todas las madres solteras... ...del mundo... ...dijeron... ...por una... ...no pasa nada... ...nadie juzga a nadie... ...no vine a condenar a nadie... ...na más a decirte... ...nos están metiendo... ...una basura... ...aquí adentro... ...y qué curioso... ...yo todos los años... ...voy a Estados Unidos... ...como veinte veces... ...a dar charlas... ...me encanta ese país... ...no tiene la cultura de Europa... ...ni mucho menos... ...por qué me encanta... ...todo es grande... ...todo es limpio... ...todo ordenado... ...todo es bonito... ...hay estacionamiento... ...en todas partes... ...no le batallas... ...para nada... ...hay casas en el campo... ...hay edificios en la ciudad... ...es el país de las oportunidades... ...pero qué increíble... ...es el país de las contradicciones... ...a qué me refiero... ...Estados Unidos... ...nadie se puede tomar una cerveza... ...antes de los veintiún años... ...es delito... ...veintiún años... ...una cerveza... ...pero se puede abortar... ...a los catorce... ...sin el consentimiento... ...de los papás... ...nadie se toma una cerveza... ...antes de los veintiuno... ...pero se puede comprar... ...una pistola... ...a los dieciocho... ...por eso en Estados Unidos... ...cada año... ...un tío entra a un colegio... ...y mata a tres profesores... ...y a cuarenta alumnos... ...y dicen... ...un loco... ...no sabemos por qué... ...en parte... ...porque el país les dice... ...cómprate el arma... ...que te dé la gana... ...desde los dieciocho años... ...pero no te tomes una cerveza... ...hace un año... ...iba yo en un freeway... ...en Estados Unidos... ...y me tuve que parar en una gasolinera... ...comer un hot dog y una Coca-Cola... ...el señor que me llevaba me dijo... ...padre ¿no quiere una cervecita? Encantado una cervecita... ...agarro la cerveza... ...dejo la Coca-Cola... ...llego a la caja... ...y cuando la pongo... ...se me queda viendo la señorita... ...y me dice... ...IDI... ...yo le dije... ...¿qué? ...su identificación... ...su pasaporte... ...¿para qué? ...tengo que ver si tiene más de 21 años... ...cuadrados... ...cuadrados... ...la próxima vez que me digan Estados Unidos... ...IDI... ...voy a ser así... ...no fastidies... ...por una cerveza... ...21 años... ...pero aborta... ...acuéstate... ...compra condones... ...vete aquí... ...vete allá... ...cóprate una pistola... ...es un país precioso... ...y con unas contradicciones... ...que dices... ...no puede ser... ...nos están engañando a todos... ...Estados Unidos... ...nadie tira un papel a la basura... ...nadie tira un papel... ...en la calle... ...nadie... ...papel... ...un país limpio... ...pero se tiran bebés... ...a la basura... ...qué contradicciones... ...todo esto para decirte... ...tú y yo... ...más o menos... ...ya nos salvamos... ...nos formaron de otra manera... ...¿sabes lo que les va... ...el mundo que les va a tocar... ...a tus hijos... ...y a tus nietos... ...el otro día me pasó a mí... ...me pidieron que fuera a donarle sangre... ...a una monjita... ...ninguna en su comunidad podía donarle... ...estaban todas empastilladas... ...o quién sabe qué rollos traían... ...digo empastilladas bien... ...colesterol, triglicéridos... ...presión... ...fui yo a donar sangre... ...llego ahí... ...me recibe la enfermera... ...me remanga... ...me pone una liga... ...y a punto de pincharme... ...me dice... ...perdón padre... ...tengo que hacer unas preguntitas... ...yo le dije... ...pregúntame... ...primera pregunta... ...¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? ...estuve tentado a responderle... ...últimamente... ...no... ...de cinco meses para acá... ...no me acuerdo... ...segunda pregunta... ...¿usa algún tipo de droga?... ...ahí sí ya le dije... ...sabes qué... ...me estás confundiendo... ...o sea no sé qué te dijeron... ...me estás confundiendo... ...me dice... ...padre... ...le tengo que preguntar... ...no le saco una gota de sangre... ...si no le pregunto... ...me pregunto... ...de hombres... ...de mujeres... ...de table dance... ...de night club... ...de casinos... ...de transfusiones... ...de alcohol... ...de droga... ...de todo... ...las que hay que pasar... ...para darle medio litro de sangre a una monja... ...salí del hospital... ...tapándome el cuello... ...y dije... ...qué vergüenza... ...bienvenidos... ...es el mundo que nos ha tocado vivir... ...relativismo... ...nada está mal... ...nada... ...absolutamente... ...que cada quien haga lo que quiera... ...que lo hagan conciencia... ...eso sí... ...no robes... ...paga impuestos... ...y no mates a nadie en la calle... ...todo lo demás... ...haz lo que te dé la gana... ...pues bueno... ...¿cómo arreglar este problema? ...antes era bien fácil... ...cuando tú y yo éramos niños... ...la televisión tenía dos canales... ...algunos que veo aquí... ...no existía la televisión... ...era en blanco y negro... ...el programa más violento... ...era el Chapulín Colorado... ...o Starkey Hodge... ...no había nada... ...no había celulares... ...no había internet... ...no había redes... ...no había nada... ...dejabas a tus hijos en la casa... ...y les decías prohibido salir... ...y todo arreglado... ...mi mamá me sentaba... ...cuatro horas en frente de la televisión... ...y qué podías ver... ...la Pantera Rosa... ...en cambio... ...vaya mundo que les ha tocado a tus hijos... ...¿quieres ver pornografía? ...no vayas a comprarla... ...¿cómo se te ocurre? ...descárgala en tu celular... ...el otro día me dijo una señora... ...padre... ...me levanto a las tres de la mañana... ...a buscar un vaso de agua a la cocina... ...y me encuentro a mi marido... ...tres de la mañana... ...buscando pornografía en internet... ...fui a hablar con él... ...lo conozco más o menos... ...hay confianza... ...y me dice... ...padre... ...comencé a los quince años... ...no me la puedo quitar... ...son efectos especiales que yo contraté... ...justo para este momento... ...entonces... ...comencé a los dieciséis años... ...a los quince años... ...no me la puedo quitar... ...cada vez quiero más... ...oye, para conocer el cuerpo de un hombre... ...de una mujer... ...bastan dos minutos y tres fotos... ...ya viste todo... ...no... ...quiero más... ...quiero más... ...quiero más... ...resultado... ...tratar a mi mujer... ...como una mujer de la calle... ...experimentar... ...hacer... ...pensar... ...enojarme... ...porque no fue igual... ...no salió... ...cuándo comenzaste a meterte... ...esta porquería en la cabeza... ...a los quince años... ...y no me la puedo quitar... ...vaya mundo que nos toca... ...pues bueno... ...¿cuál es la solución... ...a todo esto? ...muy sencillo... ...la tercera palabra... ...les dije... ...domesticar... ...educar... ...formar... ...pero ¿qué es formar a una persona? ...no es mandarla al colegio... ...padres de familia... ...formar a una persona... ...es poner en la vida... ...las seis columnas... ...que sostienen... ...toda vida humana... ...forma su inteligencia... ...su conciencia... ...su voluntad... ...su corazón... ...su carácter... ...y fórmalo espiritualmente... ...columnas... ...miren este edificio... ...lo más seguro es que cuando entraron... ...ni se dieron cuenta... ...enorme... ...un techo... ...hasta allá... ...lleno de lámparas... ...dividido... ...parqué... ...precioso... ...todo depende de columnas... ...¿dónde están? ...medio disfrazadas... ...nadie entró aquí y dijo... ...qué columnas... ...no hombre... ...ni se ven... ...entras y dices... ...qué bonito parqué... ...qué bonito auditorio... ...mira estas telas... ...mira las canastas de básquet... ...lo que sea... ...lo mismo pasa en la vida... ...ves a una persona... ...qué bien vestida... ...qué bonito habla... ...qué bien peinado... ...nadie dice... ...qué conciencia... ...esa no se ve... ...qué voluntad... ...no se ve... ...y esas son las columnas... ...que sostienen una vida... ...y por tanto... ...vamos a repasarlas... ...rapidísimo... ...así de fácil... ...bueno... ...en primer lugar... ...te cuento una cosa... ...que me pasó a mí... ...cuando tenía 15 años... ...cometí un error... ...horrible... ...me regalaron dos gatitas... ...ciameses... ...hembras... ...preciosas... ...pero me las dieron de... ...veinte días de nacidas... ...o quince... ...no sé... ...me las llevo a mi casa... ...el primer día plato de leche... ...segundo día leche... ...tercer día leche... ...el cuarto día les aviento... ...una rebanada de jamón... ...no serrano... ...jamón... ...york... ...se lo devoran... ...y digo yo... ...para qué más leche... ...empecé a darles... ...todos los días... ...lo que sobraba en los platos... ...pollo... ...jamón... ...hamburguesa... ...chorizo... ...todo lo que quedaba... ...venga que se la coman... ...las gatas... ...al mes... ...gordas... ...preciosas... ...de este tamaño... ...pero no podían... ...ni levantarse... ...llamé al veterinario... ...no pudo ni revisarlas... ...las tocaba... ...y... ...me dice... ...¿qué les hiciste?... ...se cayeron de la azotea... ...no... ...viven en la alfombra... ...desde cuándo están así... ...que no se levantan... ...ni no se dejan tocar... ...hace cuatro días... ...me pregunta... ...¿qué les diste de comer... ...lo mejor... ...pollo... ...jamón... ...hamburguesa... ...camarones... ...todo... ...¿no les diste leche?... ...no hombre no... ...lo mejor... ...pollo... ...jamón... ...hamburguesa... ...chorizo... ...tocino... ...me dice el tío... ...hay que matarlas... ...¿por qué?... ...no tienen calcio... ...no tienen huesos... ...cualquier bebé humano... ...y cualquier mamífero... ...los primeros estadios de su vida... ...leche y leche y leche... ...tú a tus bebés... ...a tus hijos... ...les diste ocho meses el pecho... ...diez años... ...mamí la taza... ...leche... ...a lo mejor tienes en tu casa... ...un tío de estos que parece becerro... ...chupando leche hasta los 20 años... ...todos los días... ...yo a mis gatitas... ...tres días... ...y se las quité... ...hay que matarlas... ...dije... ...no, no hay una solución... ...medicina... ...hay que matarlas... ...nada que hacer... ...se las llevó y las mató... ...una tragedia... ...¿por qué les cuento esto?... ...fui director de un colegio... ...en Colombia... ...prefecto en un colegio en Roma... ...a veces tenía yo en mi despacho al papá... ...el hijo de 15 años... ...y la mamá... ...veía yo al niño o la niña... ...con una prepotencia... ...una falta de educación... ...un materialismo... ...un hedonismo... ...¿cómo le habla a su mamá... ...delante de mí?... ...¿cómo le falta el respeto a su papá?... ...¿cómo habla en México... ...de las personas que están un escaloncito... ...abajo... ...en la escalera social... ...en la cocinera... ...en el chofer?... ...¿cómo se expresa de ellos?... ...se siente dueño del mundo... ...un tío de 15 años... ...que no ha hecho nada... ...todavía... ...yo me quedaba viendo a los papás... ...y les decía... ...hay que matarlo... ...desgraciadamente no se puede esto... ...hijo... ...unas ganas de matarlo al tío... ...15 años... ...y se siente dueño del universo... ...y quiere tarjeta de crédito... ...cámbiame el coche... ...qué porquería de Audi... ...yo quería un BMW... ...pero de qué estás hablando... ...pero quién eres... ...y lo hemos consentido... ...ah mira... ...le preguntas a estos tipos... ...¿qué pasó?... ...le dimos lo mejor... ...iPhone... ...iPad... ...iTunes... ...iMac... ...iWatch... ...ay Dios... ...hasta dónde vamos a llegar... ...sabes qué... ...faltó leche... ...¿qué es leche?... ...presencia... ...amor... ...cariño... ...exigencia... ...límites... ...conceptos claros... ...no matarás... ...no mentirás... ...no fornicarás... ...conceptos clarísimos... ...clarísimos... ...nos cuesta muchísimo... ...decir las cosas como son... ...resultado... ...echen un vistazo... ...al mundo... ...por todas partes... ...muertos y heridos... ...matrimonios... ...familias... ...adolescentes... ...cárceles llenas... ...pues bueno... ...no dramaticemos... ...ahí te va... ...¿qué es formar?... ...primero... ...forma la inteligencia de tus hijos... ...nos engañaron toda la vida... ...nos dijeron que formar la inteligencia... ...era mandar a los niños al colegio... ...no me digas... ...¿sabes qué es lo que te ofrece... ...el mejor colegio del mundo?... ...el mejor... ...física, química, matemáticas... ...queografía, inglés, francés... ...ortografía... ...álgebra... ...y computación... ...eso no es formar la inteligencia... ...¿sabes qué te ofrece... ...la mejor universidad del mundo?... ...Oxford... ...Cambridge... ...Jail... ...la que quieras... ...¿sabes qué te ofrece?... ...ciencias políticas... ...históricas... ...psicología... ...business... ...administración... ...contaduría... ...arquitectura... ...son datos... ...el mejor cardiólogo del mundo... ...no sabe administrar... ...el mejor administrador del mundo... ...no sabe poner una inyección... ...yo sé todo de cardiología... ...tú sabes todo de arquitectura... ...tú de economía... ...eso no es formar la... ...la... ...la... ...inteligencia... ...miren qué fácil... ...qué es formar la inteligencia... ...se los digo en una frase... ...dales a tus hijos... ...y exígeles... ...el porqué... ...de todas las cosas... ...eso es la inteligencia... ...un colegio... ...y más como este... ...un colegio bueno... ...guiado por un buen director... ...con espiritualidad... ...por supuesto... ...que mezcla materias... ...con humanismo... ...con reflexión... ...pero por supuesto... ...pero qué es formar la inteligencia... ...pregúntales a tus hijos... ...el porqué de cada cosa... ...me quiero drogar... ...¿por qué? ...¿por qué te vas a meter droga al cuerpo? ...porque es legal... ...¿y qué? ...¿quién determina qué es legal... ...y qué no es legal... ...en Estados Unidos es legal el aborto... ...hasta los nueve meses... ...pregúntale al bebé asesinado... ...si estuvo bien o no... ...es legal... ...en Arabia Saudita... ...es legal... ...pegarle a la mujer... ...aquí cualquier mujer... ...te demanda... ...en Arabia Saudita... ...pégale a tu mujer... ...les ponen los ojos... ...así preciosos... ...como ojos... ...pandas... ...es legal... ...en Arabia Saudita... ...es legal tener cuatro mujeres... ...mujeres que me están escuchando... ...compartirías a tu marido... ...con otras tres... ...qué aberración... ...es legal... ...ah pues mira... ...lo legal es legal... ...lo legal no es bueno ni es malo... ...lo bueno es bueno... ...lo malo es malo... ...lo legal puede ser bueno o malo... ...es legal... ...drogarse... ...por qué te vas a meter veneno al cuerpo... ...quiero tomar... ...y no tengo todavía 21 años... ...por qué... ...dime por qué vas a tomar... ...no se ha terminado de formar... ...tu cerebro... ...tu cuerpo... ...tus órganos... ...lo que sea... ...la edad mayor... ...en este país... ...18 años... ...quiero manejar... ...y tomar... ...por qué... ...les conté hoy a sus hijos en la mañana... ...que estuve en la cárcel... ...hace cinco meses... ...visitando a una persona... ...o ya se lo conté a ustedes... ...no... ...lo dije en la mañana... ...voy a ver a un tío a la cárcel... ...24 años... ...el día que se graduó... ...de la mejor universidad de México... ...el Tecnológico de Monterrey... ...con tres propuestas para trabajar en internacionales... ...con un sueldazo de 7, 8 mil euros mensuales... ...el día que se recibió... ...entró a la cárcel... ...se fue a festejar... ...que se había recibido... ...con tres amigos... ...se tomó dos copas de vino... ...no diez... ...dos... ...pero manejó... ...en una curva... ...a cuarenta kilómetros por hora... ...no a ciento veinte... ...a cuarenta... ...le pegó a un ciclista... ...y lo aventó contra un poste... ...y lo mató... ...sin querer... ...pero con dos copas de alcohol... ...asesinato culpable... ...veinticinco años de cárcel... ...cuento esto... ...y la gente dice... ...pobrecito... ...no, esperate... ...primero piensa en el muerto... ...te cargaste a un tío de cuarenta años... ...dejaste a una mujer de treinta y siete años... ...sin marido... ...dejaste a tres niños huérfanos... ...y de paso... ...tu vida con una proyección... ...dejó a una novia... ...que la novia efectivamente le dijo... ...perdón... ...no te voy a esperar... ...tres años de noviazgo tirados a la basura... ...si se porta bien en lugar de veinticinco años... ...estará dieciocho o veinte años en la cárcel... ...cuando salga... ...con qué ilusión sale... ...de ir a emprender una vida... ...en cinco minutos le pegas un trancaso a tu vida... ...en cinco minutos es un golpe de timón... ...y vas para acá... ...venga para el otro lado... ...forma la inteligencia de tus hijos... ...por qué... ...me quiero acostar con mi novia... ...por qué... ...porque la quiero... ...la quieres... ...demuéstrame tres añitos que la amas... ...y yo te ayudo a casarte... ...te hago las cosas lo más fácil posible... ...pero demuéstrame que la amas... ...todos los tíos de diecisiete, dieciocho años... ...se quieren... ...hoy el sexo se ha convertido en una cosa... ...de lo más normal... ...y los heridos... ...y la gente que se siente usada... ...por todas partes... ...y las niñas... ...me dicen en este país... ...aquí en España... ...trabajé seis años... ...me dicen... ...padre... ...qué difícil... ...encontrar... ...a un hombre... ...a una mujer... ...con lo cual formar una familia... ...emprender toda una vida... ...qué complicado... ...a ustedes y a mí nos tocó otro tipo de... ...de vida y de gente... ...hoy... ...comprometerme contigo... ...casarme... ...qué estupidez... ...qué increíble decía San Agustín... ...hace... ...mil seiscientos años... ...hoy amar... ...es una locura... ...a menos que se ame con locura... ...y lo dijo hace mil seiscientos años... ...si San Agustín se despertara ahorita... ...y viera lo que estamos viviendo... ...hoy... ...comprometerme contigo a la fidelidad... ...cincuenta años... ...qué locura... ...padres de familia... ...formen la inteligencia de sus hijos... ...¿por qué? ...me quieren ir de la casa... ...¿por qué? ...nadie te ama más que tus padres... ...no me entiendo con ellos... ...tienes problemas de adolescente... ...ayúdalos... ...ayúdalos... ...pero que se respondan los porqués... ...quiero ver pornografía... ...por qué... ...dime por qué quieres ver eso... ...me gusta... ...es interesante... ...hay cosas más interesantes... ...y hay cosas que te hacen un daño aquí... ...tremendo... ...por qué... ...por qué... ...y por qué... ...segundo... ...forma el corazón de tus hijos... ...si a sus hijos Dios no los llama como a mí... ...a la vocación sacerdotal... ...los hijos de ustedes en diez añitos... ...todos están casando... ...diez, quince, veinte... ...cada uno sabe de qué edad son sus hijos... ...preguntota... ...¿con quién se van a casar? ...¿en qué se fijan? ...ah, que esté guapísima y que tenga un cuerpazo... ...no me digas... ...apariencias... ...qué cuerpazo... ...qué cara... ...su papá es el dueño de los dos edificios que están allá enfrente... ...ah, qué maravilla... ...apariencias... ...te vengo a recoger... ...en el Mercedes Benz último modelo de mi papá... ...felicidades... ...pero yo no me caso con un Mercedes Benz... ...me caso con una persona... ...diles a tus hijos... ...¿quieres perseverar en el amor y formar una familia? ...no veas lo accidental... ...corazón y cabeza... ...corazón y cabeza... ...el cuerpo cambia... ...la cara cambia... ...miren, las mujeres la tienen un poquito más complicada que los hombres... ...¿por qué? ...porque las mujeres tienen dos cositas que los hombres no tenemos... ...una cara bonita... ...y un cuerpo bonito... ...los hombres somos feos... ...algunos... ...feísimos... ...jeje... ...y andan por aquí quitadísimos de la pena... ...jeje... ...feísimos... ...ahí te va... ...la cara cambia, el cuerpo cambia... ...¿saben cuántas mujeres he conocido yo... ...que a los 20 años podrían haber concursado... ...para Miss Universo? ...te las encuentras 20 años después y podrían concursar pero para Miss Mundo... ...el cuerpo cambia... ...la cara cambia... ...miren... ...de las experiencias más bonitas de mi vida... ...viene una mujer a mi despacho hace 20 años... ...una niña de 22 años... ...¡Preciosa! ...pero preciosa... ...sus papás no la dejaron entrarle al Miss Universo... ...que porque el ambiente era muy complicado... ...¡Preciosa la tía! ...y me dice... ...Padre, traigo un problemón... ...¿qué? ...dicen mis amigas que yo estoy guapísima... ...que porque estoy saliendo con un novio que está espantoso... ...yo le dije... ...tráemelo por lo menos para verlo... ...para ver de qué estamos hablando... ...es exageración, es real, es mentira... ...tráemelo yo... ...te echo una mano... ...jajaja... ...me trae al novio al despacho... ...un tío de estos... ...feo... ...pero feo... ...a secas... ...feo el tío... ...de estos que llegan y piensas... ...qué feo... ...feo... ...estos que llegan y te quitan el hipo... ...feo el tío... ...¿cuándo se fue? ...busquen el diccionario la palabra feo... ...y venía su foto... ...jajaja... ...no es cierto, no tanto... ...no tanto... ...pero... ...feo el tío, feo... ...y al lado de esta mujer preciosa... ...hablé con los dos... ...se va él... ...me quedo solo con ella... ...y le digo... ...oye, en buen plan... ...yo no soy el juez universal... ...que decide quién es feo, fea, guapo, guapa... ...pero en buen plan, con todo respeto... ...tú estás preciosa... ...¿qué estás haciendo con este tío? ...respuesta de una niña de 22 años... ...padre... ...¿cómo me trata? ...¿cómo me mira? ...¿cómo me cuida? ...¿cómo me respeta? ...¿cómo habla? ...¿cómo piensa? ...¿qué proyectos tiene? ...tiene 22 años... ...no ha terminado la carrera... ...está en cuarto año... ...y ya lleva dos años trabajando... ...quiere ser ingeniero industrial... ...está en una bodega... ...cargando camiones... ...comenzando desde abajo... ...quiere un negocio propio... ...se compró un coche de 3 mil euros... ...no de 20 mil... ...de 3 mil... ...una carcacha... ...de tercera mano... ...simplemente para venirme a buscar... ...para salir... ...para moverse... ...comenzando desde abajo... ...le encanta el tequila... ...el coñac... ...el vino blanco... ...el tinto... ...el vodka... ...la cerveza... ...nunca lo he visto borracho... ...si va a manejar... ...no se toma ni una... ...si no va a manejar... ...si queremos festejar... ...dos años... ...o tres de noviazgo... ...pedimos un Uber... ...pedimos un taxi... ...nunca lo he visto borracho... ...el tío tiene la cultura... ...del alcohol... ...el alcohol es cultura... ...o es tu peor esclavitud... ...tiene la cultura del alcohol... ...el tío este... ...además... ...tenemos 22 y 23 años... ...nunca lo he... ...cachado en una mentira... ...hemos peleado mil veces... ...nunca lo he encontrado en una mentira... ...pelea... ...pero no para imponer su verdad... ...pelea... ...porque quiere lo mejor para nosotros... ...en el matrimonio se vale pelear... ...en el noviazgo se vale pelear... ...si alguien te dice... ...marido y mujer no deberían pelear... ...si estás soñando... ...de qué hablas tú... ...marido y mujer pelean... ...se vale pelear... ...con amor y por amor... ...se vale discutir... ...no hagas de tu vida una discusión... ...ayer di una charla... ...no me acuerdo ni en dónde... ...que se llama... ...amando se entiende la gente... ...no la puedo dar aquí... ...el que quiera ahí la tiene... ...pero ahí hablando de las discusiones familiares... ...les decía... ...antes los únicos violentos... ...éramos los hombres... ...gritábamos... ...pegábamos... ...insultábamos... ...y mangoneábamos... ...de 30 años para acá... ...las mujeres también ya le entraron al quite... ...mira... ...en un auditorio como este... ...se hizo un experimento... ...pásense de este lado... ...todos los hombres que se sientan... ...dominados por su mujer... ...se pasaron todos... ...menos uno... ...felicidades... ...usted no se siente nominado por su mujer... ...no, no... ...es que me dijo... ...pobre de ti si te levantas... ...mira... ...yo ya he llegado a dar este consejo... ...nunca discutas con una mujer que está en sus días... ...pero recuerda... ...que los días de la mujer... ...son 365... ...no sé en qué andabas pensando... ...ja, ja, ja, ja... ...dicen... ...cuando una mujer te dice... ...que, ¿qué? ...no es que esté sorda... ...no... ...es que en su infinita misericordia... ...te está dando tres segundos... ...para que te arrepientas de la estupidez que dijiste... ...ya estábamos iguales... ...todos... ...antes éramos todos los hombres... ...mujeres y hombres... ...todos iguales... ...cuando yo le digo a este tío... ...se vale discutir... ...me dice esta mujer... ...te hemos peleado mil veces... ...nunca le he encontrado una mentira... ...y ahí les va una sorpresota... ...me dice... ...padre... ...tenemos 22 y 23 años... ...no me ha invitado a la cama... ...porque queremos llegar al matrimonio... ...dos personas completamente libres... ...le digo, ¿libres de qué? ...libres de bebés... ...libres de enfermedades... ...y libres de condicionamientos... ...de enfermedades y de bebés... ...ya sabes de qué estamos hablando... ...hay quien se salva y quien no se salva... ...hay gente que se ha acostado mil veces y no embaraza... ...que se ha acostado mil veces y que no se enferma... ...suerte... ...hay gente que se acuesta una vez y sale embarazada... ...que sale infectado... ...de bebés y de enfermedades ya sabemos... ...te sabes cuidar... ...no te sabes cuidar... ...pero de condicionamientos... ...nadie se salva... ...¿qué es un condicionamiento? ...ya me acosté contigo 50 veces... ...¿cómo te digo ahora que no me quiero casar contigo? ...ese arroz ya se coció... ...ya está más condicionado que nada... ...pensé que venías a pedirme matrimonio... ...ahora resulta que te he llevado a la cama 50 veces... ...diciéndote que te amo... ...que me gustas... ...que te quiero... ...y no me interesa casarme contigo... ...hombres y mujeres... ...antes los únicos malos éramos los hombres... ...las mujeres están igualitas... ...igualitas... ...miren, el otro día me pidieron que fuera a hablar con una mujer... ...que la dejó el novio... ...29 años... ...me cuenta la tía... ...de los 22 a los 29... ...siete años conviviendo... ...acostándose lo normal... ...a los 29 años... ...le dice él a ella... ...estás preciosa... ...te quiero muchísimo... ...eres una mujer inteligentísima... ...pero no te amo... ...quiero conocer a otras mujeres... ...y te dejo en libertad para que conozcas a otros hombres... ...muchas gracias... ...no sabía que era esclava... ...qué maravilla... ...la dejó en libertad... ...a los 29 años... ...la tía esta... ...cayó en la depresión típica de dos años... ...vengo saliendo de un noviazgo muy largo... ...en donde me sentí usada... ...a los 31 se abrió a conocer a otras personas... ...a los 33 se volvió a enamorar... ...yo la casé de 35... ...tiene 37 años y medio... ...y no logra embarazarse... ...una mujer que quería tener dos hijos... ...y por qué no logra embarazarse... ...siete años empastillándose... ...con el amor de su vida... ...que resultó no ser el amor de su vida... ...dos años en depresión... ...empastillándose... ...dos años conociendo... ...picando por aquí, por allá... ...viendo si sí, si no... ...dos años de novia... ...pero cuidándose... ...porque con la experiencia anterior... ...ya no se sabe... ...y ahora que tiene 37 años... ...y quiere un bebé... ...tiene el cuerpo destrozado... ...desbaratado... ...no hay quien la haga embarazarse... ...¿qué hiciste siete años... ...acostándote con un tío... ...que no concreta... ...es que nos falta dinero... ...antes la gente se casaba... ...se casaba con cuatro pelas... ...se hacía... ...el matrimonio desde abajo... ...ahora... ...si no tengo una super casa... ...si no tengo un carrazo... ...si no tengo el trabajo... ...si no tengo todo... ...no me caso... ...entonces... ...free love... ...amor libre... ...libre de qué... ...a ti y a mí... ...no nos pasó esto... ...o a lo mejor un poquito... ...a lo mejor aquí alguna... ...es medio marchosa... ...no sé... ...medio marchoso... ...no sé cómo habrá sido... ...su juventud... ...pero a tus hijos... ...es la norma... ...casarte... ...olvídate... ...acuéstate conmigo... ...vente para acá... ...estamos probando... ...se vale probar... ...prueba una pizza... ...pruebate unos pantalones... ...no se prueba un hombre... ...no se prueba una mujer... ...forma el corazón de tus hijos... ...forma su corazón... ...cuando yo oí a esta niña decir... ...bueno, pero antes de decírtelo... ...imagínense que yo entro al súper... ...que está aquí enfrente... ...y me robo dos Coca-Colas... ...por dos Coca-Colas... ...soy un delincuente... ...te las robaste... ...oye, son cinco euros... ...delincuente... ...te las robaste... ...ah, pues yo me acuesto con tu hija... ...le robo siete años de su vida... ...después la dejo... ...no soy ningún delincuente... ...soy un tipazo... ...que está confundido... ...estoy probando... ...¿con tu hija? ...¿siete años? ...una mujer de veintinueve años quisiera tener su trabajo... ...su carrera... ...el amor de su vida... ...quizá ya un hijito... ...a los veintinueve años te dejo a volver a comenzar... ...a ver qué... ...como si no existiera un reloj biológico... ...forma el corazón de tus hijos... ...cuando yo oí a esta mujer decirme... ...cómo me trata... ...cómo me cuida... ...cómo habla... ...cómo piensa... ...qué proyectos tiene... ...lo que sabe de religión... ...de matrimonio... ...de familia... ...yo le dije... ...sabes qué... ...con este tío... ...cásate mañana... ...aunque esté feísimo... ...cásate mañana... ...se casaron... ...hace tres años... ...fui a celebrarles... ...diecisiete años de casados... ...no es un matrimonio perfecto... ...porque no existen... ...es un matrimonio bonito... ...feliz... ...unido... ...tienen cuatro hijos... ...ciertamente... ...cada vez que nacía un bebé... ...toda la familia... ...la iglesia... ...pedirle a Dios... ...que se parecieran a la mamá... ...más o menos... ...los cuatro se parecen a la mamá... ...siguiendo a Darwin... ...se mejoró la especie... ...qué bueno... ...tercero... ...forma la conciencia de tus hijos... ...na más hay diez mandamientos... ...forma su conciencia... ...y uno importantísimo... ...no mentiras... ...¿cuáles son las mentiras... ...que están diciendo tus hijos... ...voy a cenar... ...y se van al cine... ...voy a hacer la tarea... ...y se van a bailar... ...mentiritas chiquitas... ...estupideces... ...voy a casa de un amigo... ...y se van con la novia... ...mentiritas... ...una persona que dice... ...mentiritas chiquitas... ...va haciendo de su vida... ...una grande mentira... ...y entonces vienen las mentiras buenas... ...tengo diecinueve años... ...me quiero acostar contigo... ...vengo y te digo... ...te amo... ...el otro día atendía a una mujer... ...cuatro años de casada... ...divorciándose... ...me viene a pedir la nulidad... ...le pregunto yo... ...motivo... ...padre... ...no estábamos enamorados... ...¿por qué se casaron? ...porque la gente se casa... ...porque teníamos veintisiete años... ...porque me dijo que me amaba... ...ahora que lo pienso... ...no estábamos enamorados... ...qué estupidez... ...una cosa es no sentir... ...que te puede pasar a ti... ...tienes veinte años de casada... ...ya no sientes lo mismo... ...que hace veinte años... ...no pasa nada... ...el amor es así... ...el amor tiene altas y bajas... ...cuando te conocieras el sueño... ...la ilusión de mi vida... ...ahora tenemos veinte años... ...ya cuando te veo... ...no, no, no... ...no pierdo la respiración... ...no, perfecto... ...pero somos marido y mujer... ...tenemos un compromiso... ...qué maravilla... ...el matrimonio... ...el sacerdocio... ...puede pasar por altas y bajas... ...el otro día me dijo un señor... ...padre... ...cumplí quince años de casado... ...y volví a ver el video... ...del día de mi boda... ...sólo que lo vi hacia atrás... ...rewind... ...me emocioné tres veces... ...padre... ...cuando le quito el anillo... ...cuando se la devuelvo a su papá... ...y cuando me salgo de la iglesia... ...como Michael Jackson... ...quince años... ...sí... ...tú me bajas... ...¿qué quieres que te diga? ...una cosa es tener quince años... ...veinte años de casado... ...y no sentir lo mismo... ...que el día que te conocí... ...y otro día es no casarse... ...sin amarse... ...de qué estás hablando... ...mentiritas... ...mentiritas... ...¿te quieres casar conmigo? ...sí... ...¿me amas? ...sí... ...forma la conciencia de tus hijos... ...diez mandamientos... ...no mentirás... ...no fornicarás... ...no robarás... ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...cuando yo hice la primera comunión... ...aprendí los mandamientos así... ...ustedes también... ...amarás a Dios sobre todas las cosas... ...no tomarás un hombre en vano... ...santifica las fiestas... ...y después otros siete... ...que nos protegen... ...nos defienden entre nosotros... ...¿cuáles son? ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...no matarás... ...no fornicarás... ...no mentirás... ...no levantarás falsos... ...no desearás la mujer de tu prójimo... ...no desearás las cosas ajenas... ...perfecto... ...¿sabes lo que hemos hecho... ...de los diez mandamientos? ...¿cómo se lo saben tus hijos? ...te amarás a ti... ...sobre todas las cosas... ...a mí nadie me llama la atención... ...yo hago con mi vida lo que me da la gana... ...a mí nadie me puede corregir... ...cada quien que piense en lo que quiera... ...tú eres el centro del universo... ...segundo... ...no comprometas tu nombre... ...tercero... ...ve a todas las fiestas que puedas... ...cuarto... ...exprime a tu padre y a tu madre... ...que honrarás... ...ni que historias... ...exprimirás... ...sácales todo lo que puedas... ...quinto... ...no matarás... ...con violencia... ...a cuchillazos en la calle... ...no fastidies... ...pero un abortito... ...eutanasia... ...con todo el cariño del mundo... ...no robarás... ...en vano... ...si vas a robar... ...roba bien... ...manchar tu nombre... ...por cien euros... ...roba bien... ...vean los políticos... ...del partido que sea... ...en México... ...acabamos de votar... ...por un populista... ...no sabemos... ...lo que nos viene encima... ...el gobierno anterior... ...siete gobernadores... ...se pelaron... ...cada uno... ...con mil quinientos... ...millones de dólares... ...no con diez mil euros... ...mil quinientos... ...millones... ...uno está viviendo... ...aquí en España... ...en un palacio... ...espectacular... ...no robarás... ...en vano... ...roba bien... ...no fornicarás... ...con cualquiera... ...si vas a fornicar... ...que valga la pena... ...asegúrate que sea... ...limpio... ...sexo... ...bonito... ...sin compromiso... ...sin compromiso... ...el otro día me llama un señor... ...y me dice... ...padre... ...creo que tenemos que retocar... ...los diez mandamientos... ...¿por qué? ...porque el noveno mandamiento dice... ...no desearás la mujer de tu prójimo... ...yo le dije... ...y... ...pues padre yo pondría... ...no desearás la mujer de tu prójimo... ...ni a tu prójimo... ...por si las dudas... ...en este mundo que nos ha tocado vivir... ...ya no se sabe... ...pues bueno... ...cuarto... ...forma la voluntad de tus hijos... ...miren... ...el mundo del futuro... ...no es... ...no será... ...de quien tenga dinero... ...el dinero va y viene... ...la salud va y viene... ...yo viví en mi familia... ...un caso precioso... ...digo... ...dramático... ...y precioso... ...mi papá se murió de 42 años... ...de cáncer... ...en Houston... ...inundado de cáncer de huesos... ...mi mamá se quedó solita... ...de 36 años... ...con tres negocios... ...en el centro de Puebla... ...y seis hijos... ...no con uno... ...a uno lo sacas... ...seis hijos... ...el mayor de 15... ...el chiquito de 3... ...no le sacó el cuento largo... ...nos sacó a todos adelante... ...de un día para otro... ...se convirtió... ...en mamá... ...papá... ...empresario... ...cuidaba esto... ...enferma... ...hasta que fuimos creciendo... ...y empezamos a echar una mano... ...en el año 81... ...mi padre me pidió... ...que lo acompañara... ...el murió en el... ...en el año 80... ...me pidió... ...que lo acompañara... ...el murió en el 81... ...en el 80... ...fuimos a Ciudad de México... ...a ver a un cliente espectacular... ...un único nieto... ...que hereda... ...de sus abuelos... ...dos edificios... ...en el centro de Ciudad de México... ...coloniales... ...cada uno con nueve departamentos... ...rentaba cada departamento... ...al equivalente a mil euros... ...al mes... ...dieciocho mil euros... ...al mes... ...sin hacer nada... ...al bolsillo... ...mi papá... ...que era... ...fiscalista... ...contador... ...blablabla... ...eh... ...lo contratan... ...para que le eche una mano... ...y le dice mi padre... ...primero... ...tienes diecinueve años... ...termina la carrera... ...para qué... ...tengo dieciocho departamentos... ...dejó la carrera... ...le dijo mi padre... ...compra una gasolinera... ...diversifica... ...para qué... ...tengo dieciocho departamentos... ...se desocupan dos... ...se vuelven a ocupar... ...el tío venía a Europa... ...dos veces al año... ...iba a Estados Unidos de shopping... ...cuando le daba la gana... ...le dice mi padre... ...compra un restaurante... ...y dale de comer a veinticinco familias... ...para qué me complico la vida... ...tengo dieciocho departamentos... ...terremoto del ochenta y cinco... ...sus dieciocho departamentos... ...se convirtieron en pomada de la campana... ...no quedó nada ahí... ...el tío vive... ...tiene un poquitín más de sesenta años... ...es un limosnero elegante... ...sus hijos no quieren verlo... ...cada vez que los busca... ...les pide dinero... ...cuando se cayeron sus departamentos... ...sus hijos tenían tres y un año... ...la mamá los sacó adelante con su trabajo... ...los hijos adoran a su mamá... ...al papá no quieren ni verlo... ...un inútil... ...hasta me acordé de eso... ...que leí el otro día... ...que dicen que un tío se presentó... ...a pedir trabajo... ...y le preguntan... ...¿qué sabe hacer? ...nada... ...¿qué experiencia tiene? ...ninguna... ...¿en dónde ha trabajado? ...nunca ha trabajado... ...entonces qué hace aquí pidiendo trabajo? ...no pues es que leí en el periódico que decía... ...inútil presentarse sin referencias... ...forma la voluntad de tus hijos... ...que estudien... ...que trabajen... ...que hagan algo en su casa... ...lo que les toca... ...la tarea que les toque... ...porque el mundo no será de quien tenga dinero... ...sino de quien tenga voluntad... ...y lo estamos viendo... ...y última... ...fórmalos espiritualmente... ...este tema es largo... ...pero ustedes están en un colegio católico... ...aquí tienen ayuda... ...tienen sacerdotes... ...tienen la vida hecha... ...no seamos cristianos de a pie... ...de estos que no saben ni rezar... ...ni lo que creen... ...¿sabes por qué mucha gente deja la fe? ...no saben lo que tienen que creer... ...el otro día me dijo un señor... ...padre yo soy católico... ...pero no practicante... ...le digo es decir... ...soy católico... ...de los que no van a misa... ...yo le dije felicidades... ...yo soy torero... ...de los que no torean... ...soy paracaidista... ...de los que nunca se han tirado... ...yo no te juzgo... ...me está escuchando aquí alguno... ...que no va a misa... ...felicidades... ...haz con tu vida lo que te dé la gana... ...pero te llamas católico... ...yo soy arquitecto... ...de los que nunca han construido una casa... ...no me digas... ...católico... ...mínimo... ...tu misa del domingo... ...rezar... ...nadie te pide diez apostolados... ...adoración perpetua... ...lo mínimo... ...la misa del domingo... ...pero ¿sabes qué? ...no por obligación... ...ir obligado a misa... ...es como si yo te diga... ...te digo... ...¿sabes que estás obligado a amar a tu mujer? ...obligado... ...la amo con todo mi corazón... ...tienes obligación de darle un beso... ...hoy en la noche a tu marido... ...no me digas obligación... ...lo amo... ...vas a misa por obligación... ...no vayas... ...no sabes ni el significado de todo lo que haces... ...si vives... ...no lo hagas... ...el otro día estaba celebrando misa... ...espectacular... ...imagínense que está aquí el altar... ...levanto la patena... ...el panda... ...el bendito sea Señor Dios del universo... ...etcétera, etcétera... ...el ofertorio... ...una mujer que pasó a confesarse por allá... ...cruzó delante de mí para reunirse con su familia... ...cuando pasa enfrente del altar... ...me ve y hace... ...ni se persinó... ...ni se arrodilló... ...una perfecta síntesis... ...lo mejor de todo... ...es que me saludó... ...se saluda a un cura... ...en misa... ...no tienes ni idea... ...no tienes ni idea... ...sálúdalo... ...si te tocó cerquita en el momento de la comunión... ...en el de la paz... ...salúdalo al llegar... ...salúdalo al salir... ...lo saludas en la consagración... ...el ofertorio... ...no tenemos ni idea... ...no conocemos el Evangelio... ...no conocemos el Evangelio... ...y somos católicos... ...te lo leen... ...el domingo... ...un verdadero católico... ...te doy un consejo de esta charla... ...mira... ...ni soy fanático... ...ni lo seas tú... ...una persona enamorada de Dios... ...no se va a la cama... ...sin leer... ...un minuto... ...el Evangelio... ...si te dijera... ...no te duermas... ...sin leer media hora el Evangelio... ...ay padre... ...tengo tres hijos... ...trabajo hasta las ocho de la noche... ...tengo dos empresas... ...no fastidie... ...media hora... ...un minuto... ...el Evangelio... ...¿sabes cuánto tiempo le dedicas al día... ...a dormir... ...seis, siete horas... ...a comer... ...una hora y media... ...a trabajar... ...ocho horas... ...a WhatsAppear... ...saca cuentas... ...una hora... ...una hora y media... ...a Facebookear... ...a mandar chistes estúpidos... ...manitas... ...corazoncitos... ...de estos de WhatsApp... ...para eso tienes tiempo... ...te mandan una estupidez... ...y... ...pero te digo... ...le un minuto... ...un minuto... ...cuatro líneas del Evangelio... ...no encuentro tiempo... ...y eres católico... ...por eso estamos como estamos... ...hace muchos años... ...un cura me pidió... ...que le echar una mano... ...en su parroquia... ...media horita a confesar... ...me siento a confesar... ...se abre la puerta... ...entra un tío... ...se arrodilla... ...ni lo vi... ...na más... ...oí que se arrodilló... ...le digo... ...Ave María Purísima... ...y me dice... ...y con tu espíritu... ...comenzamos bien... ...comenzamos bien... ...me empieza a decir sus historias... ...y de pronto me dice... ...pero padre... ...como dice el Evangelio... ...ayúdate... ...que Dios te ayudará... ...y dónde dirá eso... ...en el Evangelio... ...yo me lo he leído... ...treinta veces... ...nunca lo he... ...no he llegado a ese capítulo... ...cuando el tío... ...terminó de hablar... ...me toca hablar a mí... ...me pongo a su mismísimo nivel... ...y le digo... ...mira no te preocupes... ...como le dijo... ...San Pedro a San Pablo... ...camarón que se duerme... ...se lo lleva a la corriente... ...me pregunta el tío... ...eso le dijo... ...le digo... ...desgraciado... ...saliendo de aquí... ...te compras un Evangelio... ...y no te me vas a la cama... ...sin leer todos los días... ...un minuto... ...libro de cabecera... ...no el Whatsapp... ...libro de cabecera... ...con una estampita... ...quiero conocer a Jesús... ...el día que conozcas a Jesús... ...te enamoras... ...así de fácil... ...no lo queremos más... ...no lo amamos más... ...porque no lo conocemos... ...como lo vas a conocer... ...si no lees... ...si vas a misa... ...y te sientas... ...hasta atrás... ...el otro día me dijo un señor... ...Padre... ...los mejores inventos... ...de la historia... ...de la humanidad... ...se hicieron en misa... ...digo... ...¿por qué?... ...véale la cara... ...sus filigreses... ...el próximo domingo... ...en misa... ...siguiente domingo... ...no pude evitarlo... ...me pasé así... ...toda la misa... ...como los chinos... ...que no ven... ...solo sospechan... ...increíble... ...la mitad... ...de la gente... ...en misa... ...está así... ...toda la misa... ...yo... ...esta canasta... ...la hubiera puesto... ...más abajo... ...y más para allá... ...el otro está diciendo... ...¿qué será... ...esa cosa negra... ...y yo lo hubiera... ...yo la quitaría... ...ponla en la pared... ...se ve más bonita... ...otro está viendo... ...las cuatro bisagras... ...del reclinatorio... ...¿por qué cuatro... ...con tres... ...bastaba... ...viniste a misa... ...a organizar... ...las bisagras... ...viniste a misa... ...a recibir la comunión... ...a escuchar el evangelio... ...enamorarte de Dios... ...a rezar... ...arrodillarte... ...a pedir por ti... ...por toda la gente... ...que lo necesita... ...cómo se nos ha... ...olvidado... ...y tus hijos... ...detrás de ti... ...viéndote... ...mi papá no comulga... ...mi papá no se confiesa... ...mi mamá saca el teléfono... ...en misa... ...mi mamá en la humilía... ...organizó la comida... ...así rápido... ...ahora que tenemos whatsapp... ...tú llevas pan... ...yo llevo el jamón... ...perfecto... ...sí... ...no, no, no... ...mi marido lleva el jamón... ...yo llevo el pan... ...tú llevo los refrescos... ...en misa... ...en misa... ...entonces decía yo... ...fórmalos espiritualmente... ...¿qué significa? ...te lo resumo así... ...léete el evangelio... ...vive tu fe... ...y los cinco dedos de mi mano... ...reza cuando te levantes... ...cuando te acuestes... ...alimentos... ...maría... ...y la eucaristía del domingo... ...sencillísimo... ...de aquí para arriba quieres más... ...todo lo que quieras... ...reza diario el rosario... ...ve a la adoración perpetua... ...ponte cinco cachuchas... ...haz cuatro apostolados... ...vete de misionero a Tailandia... ...pero menos de eso... ...nada... ...me levanto... ...me acuesto... ...alimentos... ...maría y mi misa... ...¿qué significa me levanto? ...yo cuando me levanto... ...y cura... ...hago media hora de oración... ...tú no puedes... ...bueno dependiendo... ...cada quien de su edad... ...no... ...de su situación... ...tú puedes rezar... ...perfectamente un minuto... ...pero con todo tu corazón... ...decía San Agustín... ...el que reza... ...un Padre Nuestro al día... ...uno... ...pero con todo su corazón... ...ya no tiene... ...nada más que pedir... ...ya pidió todo... ...lo dijo Jesús... ...cuando oréis... ...orad así... ...son siete peticiones... ...que venga tu reino... ...a mi vida... ...a mi casa... ...a mi familia... ...que se haga tu voluntad... ...en mi vida... ...perdónanos nuestras deudas... ...porque nos equivocamos... ...perdóname... ...y que yo también pueda perdonar... ...líbranos del mal... ...no me dejes caer en tentaciones... ...hay tentaciones... ...todos los días... ...todos... ...de todo... ...de ira... ...de soberbia... ...de lujuria... ...de pereza... ...de egoísmo... ...no me dejes caer en las tentaciones... ...un Padre nuestro al día... ...segundo... ...claro... ...y reza tus oraciones... ...pide por tus hijos... ...por lo que quieras... ...en la noche... ...un minuto... ...yo media hora... ...tú... ...un minuto... ...y cuál es la palabra clave en la noche... ...gracias Dios mío... ...gracias... ...tengo marido... ...tengo mujer... ...tengo tres hijos... ...tengo casa... ...tengo inteligencia... ...tengo trabajo... ...tengo a mis hijos educándose en este colegio... ...gracias Dios mío... ...no me falta nada... ...¿cómo te vas a la cama sin decir gracias? ...y no caigas en la tontería de que... ...yo me pongo la pijama... ...me acuesto... ...y rezo... ...¿qué? ...en la dormición de María... ...¿o qué? ...no fastidies... ...se reza antes de llegar a la cama... ...cuando llegas a tu cama... ...ya empieza tu marido a hacerte así en la oreja... ...¿qué le vas a decir en ese momento? ...espérame un segundito... ...porque no he rezado en nombre del Padre... ...el Padre de los Espíritus... ...ya la regaste... ...ya la embarraste... ...ya no se puede... ...si eres de las que rezan con un crucifijo... ...imagínate... ...déjame terminar de rezar un segundito... ...no se puede... ...se llega a la cama con todo rezado... ...tercero... ...desayuno... ...comida y cena... ...se bendicen... ...estuve en la India hace tres años... ...fui a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta... ...me llevé 40 agentes a hacer ahí un voluntariado 15 días... ...y... ...vi una cosa que no había visto en toda mi vida... ...gente recogiendo comida del basurero... ...no te lo puedes imaginar... ...hay que verlo... ...hay que verlo... ...estábamos en un restaurante... ...se metían los meseros... ...salían de detrás de las piedras de los árboles... ...gente a sacar huevo revuelto a una bolsita... ...jitomate, lechuga, el arroz que le echaron encima... ...todo junto y revuelto... ...con dos mariscos ahí encima... ...pum... ...a una bolsa para que coman mis hijos... ...tú y yo saliendo de aquí dentro de cinco minutos... ...vamos a llegar a nuestra casa... ...tu refrigerador está hinchado de comida... ...tu despensa... ...ya no caben más latas... ...¿qué te falta a ti? ...y llegas a comer sin decir gracias... ...padre, yo lo he trabajado... ...suy felicidades... ...quien te dio... ...tus capacidades para trabajar... ...ya sé que trabajas... ...de más faltaba que fueras un baquetón... ...ya sé que trabajas... ...vete a un hospital... ...donde están los niños que nacieron así... ...y dime por qué tú y yo nacimos bien... ...es que todo lo hemos recibido... ...todo es un don de Dios... ...yo simplemente... ...trabajo con lo que Dios... ...me dio... ...me dio cabeza... ...me dio inteligencia... ...me dio salud... ...otros no la tienen... ...dale gracias a Dios... ...padres que siempre llegamos deprisa... ...di algo breve... ...bendice señores los alimentos que vamos a tomar... ...gracias... ...da pan a los que tienen hambre... ...hambre de ti a los que tenemos pan... ...ya gracias... ...un día le hice una broma a una familia... ...imagínense... ...ateos... ...todos... ...marido, mujer y cinco hijos... ...ateos... ...pero meten a sus hijos a nuestro colegio... ...hay que hacerse amigo del cura... ...me invitan a cenar... ...llego y quince lugares... ...venían los abuelos... ...unos amigos... ...ahí había sopa, pasta... ...jamones, pitos, flautas... ...todo ahí caliente... ...echando humito precioso... ...llego... ...y al propósito... ...me dice la señora... ...que yo sabía que no ponían un pie en misa... ...recenos Padre... ...y comienzo el nombre del Padre... ...hijo Espíritu Santo... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...termino... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...todos mujeres... ...termino... ...gloria al Padre... ...hijo Espíritu Santo... ...termino... ...creo en un solo Dios... ...Padre... ...todo poderoso... ...el cielo de tierra... ...empiezan a tapar la sopa... ...la carne... ...la pizza... ...todo... ...yo así con los ojos cerrados... ...para que nadie me viera... ...y digo... ...Dulce Madre... ...no te alejes... ...tu vista de mí no apartes... ...Oh Señora mía... ...Oh Madre mía... ...yo me ofrezco todo a ti... ...cuando oyeron que dije... ...Ángel de mi guarda... ...Mi dulce compañía... ...no me toca... ...la Señora el... ...hombro... ...me dice... ...Padre... ...podemos cenar... ...y después seguimos... ...rezando... ...ja... ...les digo... ...desgraciados... ...estoy rezando... ...todo lo que no han rezado ustedes... ...en toda su triste vida... ...esta familia... ...ya va a misa... ...ya va a misa... ...poquito a poquito... ...los cinco dedos de mi mano... ...un minuto a la que levantarte... ...uno a la que acostarte... ...los alimentos... ...cuarto... ...un Ave María al día... ...aprende por qué... ...lo mejor es que reze el rosario... ...no padre... ...no puedo todavía... ...un Ave María... ...el Ave María dice... ...Santa María Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora... ...y en la hora de nuestra muerte... ...no sabemos... ...cómo vamos a morir... ...no sabemos... ...yo soy cura... ...cada año entierro... ...veinte, veinticinco personas... ...pero cuando son adultos... ...en buen plan... ...no hay tanta pena... ...ochenta y siete años... ...noventa y dos años... ...noventa y cinco... ...ya estabas en lista de espera... ...tú ya, ya... ...venga al cielo... ...por amor de Dios... ...noventa y ocho años... ...cada año... ...sepulto... ...veinte... ...quince... ...tíos... ...de siete... ...diez... ...doce... ...quince... ...dieciocho años... ...¿qué le pasó? ...chocó en la moto... ...se ahogó... ...un bebé... ...se tragó una moneda... ...y se murió... ...te puedes meter en los pantalones... ...del papá... ...de la mamá... ...qué tragedias... ...diecisiete años... ...se fue a nadar al mar... ...y se ahogó... ...tragedias... ...no sabes... ...un día te puede pasar a ti... ...a mí... ...saliendo de aquí... ...me puede pasar... ...todos los días me subo a un avión... ...todo... ...casi todos los días... ...en cualquier momento me voy... ...no me voy a la cama... ...sin decir... ...Madre Santísima... ...ruega por nosotros... ...ahora... ...y en la hora de nuestra muerte... ...que Dios me agarre... ...en gracia... ...en paz... ...enamorado de Él... ...y última... ...la misa del domingo... ...la misa del domingo... ...no está en discusión... ...hace calor... ...a misa... ...qué frío... ...a misa... ...nevó en Cartagena... ...a misa... ...hoy es la final del fútbol... ...a misa... ...pasó a primera división... ...el FC... ...a misa... ...a misa... ...pero no vayas obligado... ...ni vayas a ver las bocinas... ...no... ...entonces me levanto... ...me acuesto... ...alimento su nave María... ...y la misa... ...presencia de Dios... ...en mi vida... ...nadie te pide una hora diaria... ...presencia de Dios... ...formen a sus hijos... ...desde luego... ...domestíquenlos... ...edúquenlos... ...y fórmelos... ...inteligencia... ...conciencia... ...corazón... ...voluntad... ...carácter... ...y fórmalos espiritualmente... ...si no quieres lamentar... ...cosas horribles... ...formar a un hijo... ...no es mandarlo al colegio... ...el colegio es una partecita... ...hay que formarlos integralmente... ...¿cómo se hace? ...eres padre de familia... ...tienes la gracia de Estado... ...hazlo con amor... ...con exigencia... ...con límites... ...con límites... ...palabra que nos choca... ...voy a terminar... ...con una anécdota... ...para que veas... ...lo que es no formar... ...a un hijo... ...y nos vamos... ...viví en París un año... ...y me... ...me escribe un chico... ...que yo le di la primera comunión... ...a los ocho años... ...padre... ...estoy en París... ...usted me dio la primera comunión... ...en México... ...hace diez años... ...se la di a los ocho... ...tenía dieciocho... ...estoy estudiando aquí... ...francés... ...le invito una cerveza... ...encantado... ...me voy al... ...ahí donde quedamos de vernos... ...cerca de Champs-Élysée... ...parada del metro... ...le dije... ...oye, no me acuerdo de ti... ...yo voy vestido así... ...tú reconoceme... ...se abre el metro... ...salen ochenta gentes... ...yo así... ...de pronto un tío... ...con el pelo hasta acá... ...tatuado... ...piercing... ...un chubaca... ...completito... ...se me empieza a acercar... ...de eso que empiezas a pensar... ...me va a pegar... ...me va a pegar... ...me va a pegar... ...de pronto llega... ...padre... ...qué gusto... ...bueno abrazo... ...nos vamos a tomar una cerveza... ...y me dice... ...la próxima semana lo invito... ...a bendecir mi depa... ...encantado... ...llego a las siete de la noche... ...con mi botellita de agua bendita... ...entramos... ...me ofrece algo de tomar... ...abre el refri... ...ni un pan... ...ni un queso... ...ni un chorizo... ...vodka... ...tequila... ...cerveza... ...vino blanco... ...vino tinto... ...cuantro... ...amaretto... ...coñac... ...todo... ...brandy... ...ni un queso... ...ni un pan... ...nos tomamos una copa de vino... ...y le digo... ...bueno... ...ya me tengo que ir... ...vamos a bendecir esto... ...abrimos su cuarto... ...el departamento... ...un huevo de este tamaño... ...dos cuartitos... ...abrimos su cuarto... ...y clavado en la pared... ...con alfileres... ...un calzón... ...y un brasier... ...yo me lo quedo viendo... ...con mi botella de agua bendita... ...jajaja... ...yo qué... ...¿bendigo esto o qué hago? ...busqué en mi iPad... ...un rito de bendición... ...de calzones y brasieres... ...no encontré nada... ...le dije... ...sabes qué... ...quita eso... ...mira tus pintas... ...mira tu refri... ...mira tu casa... ...vamos a platicar... ...ni quien te juzgue... ...pero vamos a platicar... ...entramos al otro cuarto... ...hace... ...fue hace 17 años... ...todavía se imprimían las fotografías... ...las cuatro paredes... ...el mejor collage... ...que he visto en mi vida... ...de fotos... ...todos los chicos y chicas... ...que habían pasado por su cama... ...en buen plan... ...no estoy hablando de sexo... ...en buen plan... ...cinco hombres... ...dos mujeres... ...cuatro mujeres... ...el solito... ...él con un amigo... ...él con una amiga... ...diez hombres... ...diez mujeres... ...todas las fotos... ...con tarros de cerveza... ...yo lo veo... ...geniales... ...qué divertido... ...no vi nada malo... ...no vas a poner cosas malas en las paredes... ...ahí estaba lo bueno... ...yo nada más pensé... ...a diez mil kilómetros de aquí... ...en México... ...sus papás mandándole dos mil euros mensuales... ...para que el tío aprenda francés y viva... ...sabrán los papás cómo se la está pasando... ...sabrán los papás cómo se la está pasando... ...no puedes hacer nada porque no se puede tapar el sol con un dedo... ...¿qué hay que hacer? ...forma su inteligencia... ...¿por qué? ...forma su conciencia... ...su voluntad... ...su carácter... ...fórmalos espiritualmente... ...y forma su corazón... ...y con toda tranquilidad le puedes decir a los 18 años... ...a nuestro Señor... ...señor... ...yo ya los formé... ...ahora... ...te los entrego... ...imagínate que te dice tu hijo mañana... ...papá cumplí 18 años... ...me saqué una beca para estudiar en París... ...¿qué le vas a decir? ...no vas... ...en París vive el demonio... ...no me digas... ...el demonio vive enfrente de tu casa... ...las tentaciones están por todas partes... ...¿cómo le vas a decir a tu hijo... ...no vas... ...me saqué una beca para estudiar en Miami... ...no, no puedo decir... ...¿por qué? ...la oportunidad es su vida... ...mándalos... ...los formaste... ...dile a Dios nuestro Señor... ...te los entrego... ...no los formaste... ...vas a escuchar una voz en tu interior que te dice... ...te los devuelvo... ...ni me conocen... ...no saben ni quién soy... ...¿qué quieres que me desaparezca o qué? ...si los formaste... ...señor... ...son tuyos... ...no son míos... ...los hijos... ...los recibí prestados... ...le salió un trabajo... ...una chamba... ...vete para allá... ...bendito sea Dios... ...fórmalos... ...pues bueno... ...saliendo de aquí... ...váyanse a platicar... ...marido y mujer... ...váyanse a su casa... ...piensen en cada uno de sus hijos... ...cómo están... ...escanenlos de arriba abajo... ...revisen si ustedes dos... ...cómo estamos tú y yo... ...nos queremos... ...nuestros hijos... ...es más importante que papá y mamá se quieran... ...a que papá y mamá quieran a sus hijos... ...a los hijos se les quiere gratis... ...dificilísimo... ...te encuentras con que... ...yo no quiero a mis hijos... ...¿qué? ...eres un monstruito... ...a los hijos se les quiere gratis... ...papá y mamá no siempre se quieren gratis... ...a veces cuesta... ...a veces todo lo bellísimo que vi en ti... ...ya se me olvidó... ...no sé ni por qué me casé contigo... ...como esa mujer que llega a su casa... ...y le dice al marido... ...¿sabes qué es lo más lindo de ti? ...¿qué? ...no sé... ...por eso te pregunto... ...cuando ya se te vinieron abajo muchas cosas... ...regrésate ahorita a tu casa... ...y platiquen cómo estamos tú y yo... ...porque lo que seamos tú y yo... ...así van a estar nuestros hijos... ...pues miren... ...les dejo en esa mesita... ...si a alguien le interesa... ...ahí con Martín... ...este librito que se llama... ...El Anillo es para siempre... ...tiene los 23 temas... ...que todo matrimonio debe conocer... ...y repasar... ...y si tienes hijos e hijas... ...de 17 años en adelante... ...que no se casen si leerlo... ...sencillísimo... ...te lo lees en... ...cinco días... ...pero que sepan... ...a qué le están entrando... ...que el amor humano es una maravilla... ...si eres de los que no te gusta leer... ...en esta... ...eh... ...cómo dijiste... ...pendrive... ...pendrive... ...veinte años de charlas... ...todos los temas... ...intimidad... ...diálogo... ...formación de los hijos... ...lo que sea... ...ahí están... ...y... ...desde hace cinco años... ...no salgo de mi casa... ...sin esta imagen... ...ustedes la conocen... ...yo soy apasionado... ...de todo lo que es... ...la devoción de la misericordia... ...vengo de Polonia... ...estaba ahí hace un mes... ...le dijo Jesús... ...a Faustina Kowalska... ...quien venere la imagen... ...que te mando pintar... ...bendeciré todas sus obras en vida... ...y el día de su muerte... ...yo estaré ahí presente... ...sin mi justicia... ...sólo con mi misericordia... ...aprobado por Juan Pablo II... ...yo no me invento nada... ...una devoción preciosa... ...a este mundo... ...el matrimonio... ...los hijos... ...necesitamos misericordia... ...¿te imaginas morirte... ...y caer... ...en la misericordia de Dios... ...qué maravilla... ...son adultos... ...ustedes no los puedo engañar... ...no creas que... ...te la compras ahorita... ...la pegas en tu closet... ...salvado... ...no me digas... ...llegas a las 3 de la mañana... ...cayéndote de borracho... ...y la ves... ...salvado... ...pido misericordia... ...rezo misericordia... ...hago las obras de misericordia... ...vivo con misericordia... ...me espero toda la misericordia de Dios... ...quien quiera... ...yo voy a estar ahí... ...pero nada más 10 minutitos... ...si alguien quiere que le firme un libro... ...le bendiga un lienzo... ...le haga un tatuaje... ...lo que sea... ...ahí estoy... ...y nos despedimos... ...muchísimas gracias... ...y que Dios los bendiga... ...siempre... ...y que Dios los bendiga...